Va a intentar montar ahora Díaz. Con mucha cautela lo está haciendo. Ya parece estar listo. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. A la delantera Miss Proudan. Trúe los primeros 100 metros. Despega un cuerpo access. Afuera para el segundo lugar. A medio en el tercero están luchando Los Dan. La obstinada y adentro Lovely Catalina. Última a un par de cuerpos nada más. Minstrel Queen. Están ya en mitad de la primera curva. Miss Proudan trúe un cuerpo en la delantera. Lovely Catalina al segundo al pescuezo. Access en el tercero a dos y medio. En la cuarta posición Los Dan. A uno y medio en el quinto La obstinada. Y última cuatro sigue Minstrel Queen. Se acercan al poste de los mil metros. Miss Proudan trúe medio cuerpo al frente. Access para el segundo. Un cuerpo ahora en los 900. Y cuerpo y medio despega Miss Proudan trúe. Access para el segundo. A uno Lovely Catalina al tercero. El pescuezo en el cuarto. Afuera sigue Los Dan. Cinco más atrás. En el quinto lugar a seis. Ahora queda La obstinada. Que domina por solamente cuerpo y medio a Minstrel Queen. Pasan los seis. Van a los 500. Y Miss Proudan trúe. Domina por cuerpo y medio para el segundo. Luchan Access. Y Lovely Catalina a cuatro. Los Dan se aleja en el cuarto. A uno en el quinto. Adelanta La obstinada. Seguida a un cuerpo de Minstrel Queen. Entrando en la recta final. Miss Proudan trúe. Domina por cuerpo y medio. Lovely Catalina. Ataca fuera en el segundo lugar. En los 200 finales. Miss Proudan trúe. Medio cuerpo en la delantera. Sigue adelantando afuera. Lovely Catalina. En los 75 pasa a la delantera. Lovely Catalina se despega. Ganó Lovely Catalina por cuerpo y cuarto segundo. Miss Proudan trúe para el tercero. Minstrel Queen. Luego la obstinada Access. Y último quedó Los Dan. Aquí se produce la salida. Mr. Younger tuvo una excelente salida. Es quien está al frente y fácilmente. En esos primeros metros. El fraccional de los primeros 400 fue comodísimo. De 23.85. Simplemente Mr. Younger no tenía nada hoy. Porque con ese fraccional. No tiene que presumir que él va bien, bien fácil. Claro. Mismo Prospector Gold afuera. Que le saca ahí medio cuerpo. 23.4. Los primeros quinto de los primeros 400. Mr. Younger va a igualar ahora a Prospector Gold. Último va a formar el diablo. Ahora viene a atacar nuevamente Prospector Gold y otra vez domina a Mr. Younger. Formerly Diablo ahora comienza a adelantar desde la quinta posición. Muy fácil Prospector Gold le saca cuerpo y medio ahí a Mr. Younger. A pesar de que viera. Está trabajando bien duro con Mr. Younger. El caballo no responde. A la parte de afuera Formerly Diablo. Ahí se pone peligrosísimo. Se colocó a tres cuartos de cuerpo. Pero de ahí no pasó. Contrario a muchos otros, Formerly Diablo es un caballo que corre mejor a la parte de adentro. Especialmente si está junto a la valla interior. Por donde ha ganado muchísimas carreras. Que Prospector Gold gana con relativa facilidad. Parla de salida a cuatro diez minutos. Mil cien metros la distancia aquí en la cuarta. Parecen estar listas. Seguimos esperando por este cuarto evento. Son siete aquí las participantes. Siguen todas en sus aulas. Parece estar todo en orden. Tiene que haber algún ejemplar en el movimiento que no esté bien parado. Más seguro sea lo segundo. De todas formas siguen todas en sus aulas. Y en cualquier momento puede producirse la salida. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Cartelera adentro tratando de irse. Y domina por pescuezo. En los primeros cien metros. Afuera Gabriela ataca en el segundo. A uno en el tercero la implosión. Cartelera un cuerpo al frente. En el poste de los ochocientos. Despega cuerpo y medio. Gabriela a para el segundo lugar. A uno cadencia. Afuera pasa al tercero al pescuezo. La implosión cuarta. A uno y medio en el quinto. Reina Chiri. Están faltando seiscientos para el final. Y cartelera despega. Tres cuerpos en la delantera. Gabriela a para el segundo lugar. A uno lucha en el tercero. Reina Chiri. La implosión. Faltan cuatrocientos para el final. Y cartelera sigue dominando. Entrando en la recta final. Cuatro cuerpos. Su ventaja. La implosión. Y Reina Chiri en lucha. Para el segundo lugar. Faltando doscientos para el final. Cartelera. Dos cuerpos en la delantera. Reina Chiri. Se acerca afuera en el segundo. En los cien finales. Cartelera solo medio cuerpo. Reina Chiri. Afuera le está dominando. Se despega. Reina Chiri ganó por cuerpo y medio. Cartelera al segundo lugar. Tercera la implosión. Cuarto Madre Selva. El resto atrás con cadencia en el último lugar. Con gran facilidad. Doctor Gutiérrez al segundo. En el tercero Don Moncho. En los últimos doscientos metros. Ya prácticamente con la victoria asegurada al triángulo. Esta fue la número sesenta y uno para Juan Carlos Díaz. Tiene Don Moncho a buscar el segundo y lo tiene. Cerró de segundo candidato triángulo pagando en la banca de primera. Victoria en la primera carrera. Aquí está el complemento entrando en la recta final. Viene al frente She Something Special. Por dentro Platinum Profit. Trataba de volver a la carga desde el segundo lugar pero no podía ser. She Something Special está más fuerte al frente. Desde el tercero por fuera adelantaba Clas y Elizabeth. Pasó al segundo lugar. Eventualmente Clas y Elizabeth pero sin éxito contra la ganadora. She Something Special con Ramón Vázquez arriba. Pagó en la... Yo diría que esta pista está fangosa en mitad y mitad encharcada. En la primera curva. Toda la primera curva desde la meta. Hasta los mil metros. En la recta lejana están enchancadas. Mientras tanto aquí se produce la salida. La lucha grande. I Love You Gordy sale a dominar. En los primeros 100 metros. Medio cuerpo al frente. Longing Lee. Para el segundo lugar. A uno Winner Cut en el tercero. A uno y medio en el cuarto. Adentro Missy Nervio. Comienzan a doblar la primera curva. I Love You Gordy. Dos cuerpos despegan la delantera. Para el segundo lugar. Longing Lee. A dos Winner Cut en el tercero. A uno y medio en el cuarto. Adentro Missy Nervio. Que domina por cuerpo. Y cuarto a Stormy Sands. Entrando en la recta lejana. Sigue dominando. I Love You Gordy. Por tres cuerpos. Longing Lee para el segundo. A medio Winner Cut al tercer lugar. A cuatro en el cuarto. Está Missy Nervio. Dominando por solo medio cuerpo. A Stormy Sands. Están faltando. 900 metros para el final. I Love You Gordy. Dos cuerpos en la delantera. Longing Lee. Lucha al segundo. Dominando por el pescuezo. A Winner Cut a uno. Adelanta dentro en el cuarto. Missy Nervio. A tos en el quinto. Se ha alejado ahora Stormy Sands. Están ahora faltando. 600 metros para el final. I Love You Gordy. Cuerpo y medio al frente. Missy Nervio al segundo lugar. A dos Longing Lee. Y el ejemplar Stormy Sands. Lucha en el tercero. Faltan poco más de 400 metros para el final. I Love You Gordy. Un cuerpo en la delantera. Missy Nervio sigue insistiendo afuera en el segundo lugar. A cuatro. Stormy Sands no avanza en el tercero. Faltando 250 para el final. I Love You Gordy. Cabeza en la delantera. Missy Nervio ataca y pasa a la delantera. Despega el pescuezo. Aquí en los 125 finales. Missy Nervio se despide con cuerpo y medio al frente. I Love You Gordy. Y para el segundo no puede hacer nada más. Ganando por dos cuerpos y medio. Missy Nervio el segundo de I Love You Gordy. Y para el tercero Stormy Sands. El cuarto de King's Reprise. El resto atrás con bienes raíces en el último lugar. Están cuadrando todas las 14 participantes. La bandera en alto 1300 metros. La distancia a recorrerse. Esperamos por la salida. Siguen todas en sus aulas. Parece estar todo en orden allá en el punto de partida. Seguimos esperando por la sexta carrera. Pista básicamente encharcada ya. Solamente el área entre los 500 y los 300 finales está más seca. Mientras tanto ya abren las compuertas. Y están en carrera aguamarina. A la parte de afuera el pescuezo. Al frente de los primeros 100 metros. Le vienen a buscar muchos. Ahí está Carencia a la O. Viajani muy cerca adentro. Ingrata. En los 1000 metros. Viajani cabeza al frente. Carencia a la O para el segundo a cabeza. Black Baby adentro se iguala la lucha. Y en los 900 pasa por el pescuezo. Medio cuerpo y uno ahora. Carencia a la O para el segundo lugar. A uno y medio en el tercero. Lucha en Viajani. Ingrata. Y a la parte de afuera Aguamarina. Detrás de esta bien afuera adelanta JQ. En el poste de los 600. Black Baby cabeza al frente. Carencia a la O al segundo a dos. Aguamarina se acerca desde el tercero. Seguido a solo el pescuezo por JQ para el quinto lugar. Están luchando De Joyce e Ingrata. Entrando en la recta final. Carencia a la O. Cabeza al frente. Aguamarina. Ataca fuera y se empareja. Dos cuerpos JQ en el tercero. Faltando 200 metros para el final. Sigue la lucha. Carencia a la O adentro. Domina por el hocico. Aguamarina ataca. Aquí en los 100 metros finales. A la delantera por el hocico. Carencia a la O. Aguamarina. Ahora se empareja. Aguamarina por cabeza. Ganó Aguamarina. Casi al pescuezo al final. Para el segundo lugar. Carencia a la O. El tercero de Latin Jazz Lady. Cuarto JQ. El quinto Dede Joyce. Luego la asistina. Finalmente el último para Deylin Marie. La dupleta favorita es la combinación 22. Cherokee Toast. Con Lusa. Cuadran las tres participantes de esta primera prueba. 1100 metros. Se estuvo en movimiento y está ahora fuera de posición el jinete Roena. Instintiva. Fuera de posición Wilfredo Roena. Algo nerviosa la potranca dentro de esa jaula número 3. Allá la están... Monta Roena nuevamente. Finalmente logra estar todo listo. Y finalmente se produce la salida aquí en esta primera prueba. La parte de adentro. Argent Lady domina por cabeza. Pescuezo. Ahora para el segundo. Instintiva. A las dos la está dominando. Y cuando van a los primeros 300 metros... O 200 metros. Instintiva domina por medio cuerpo. Argent Lady queda en el segundo. En el tercero a cuerpo. Y medio Cherokee Toast. En los 800. Adelanta adentro. Argent Lady se coloca a cabeza. De instintiva. En el tercero. Tres cuerpos. Cherokee Toast. 23-14. Los primeros 400. Instintiva mantiene cabeza al frente. Argent Lady sigue presionando en el segundo. En el tercero a cinco. Se aleja Cherokee Toast. Pasan los 500. Instintiva. Domina por medio cuerpo. Para el segundo. Argent Lady se ve corriendo incómoda. Adentro cuando entra en la recta. Sale al claro ahora el ejemplar Argent Lady. Cuando faltan 275. Instintiva domina por una afuera. Vuelve a la carga. Argent Lady se coloca a medio en los últimos 175. Argent Lady sigue aprestando el paso. Se iguala con Instintiva. Aquí en los últimos 100. Argent Lady domina por cabeza. Instintiva al segundo. Trata de volver. Argent Lady cabeza. Ganó por el pescuezo. Llega a segunda. Instintiva. Tercera y última. La favorita Cherokee Toast. Siguen luchando ahí con Paola Inés. Cuadrando las cinco participantes. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Luzá. A la delantera. Los primeros 100 metros. Despega un cuerpo. Limariguel para el segundo a medio. Doña Pilar adentro en el tercero. Dos más atrás. Luchan Avalancha y Paola Inés. En la primera curva. Sigue dominando la carrera. Luzá con cuerpo y medio. Doña Pilar para el segundo a uno. En el tercero se ha quedado Limariguer. Así se acercan al poste de los 1200 metros. Luzá despega ahora tres cuerpos. Doña Pilar en el segundo lugar a cuerpo y medio. Limariguer tercera. Tres más atrás. Luchan Paola Inés y Avalancha. Están acercándose al poste de los 1000 metros. Y sigue dominando Luzá con tres cuerpos y medio. Doña Pilar al segundo a cuatro. En el tercero ha quedado Limariguer. Se acercan al poste de los 800. Luzá pierde terreno. Cuerpo y medio su ventaja. Doña Pilar adentro. Trata de seguir acercándose. Pero Luzá la mantiene a cuerpo y medio. Cuando van al poste de los 600. Doña Pilar ahora sale a la parte de afuera y se coloca a cuerpo y cuarto. Seis más atrás. En el tercero Limariguer. Faltando 450 para el final. Luzá. Cuerpo y cuarto al frente. Doña Pilar sigue insistiendo afuera en el segundo. A cinco en el tercero. Limariguer entrando. En la recta final. Luzá despega dos cuerpos en la delantera. Para el segundo. Doña Pilar. Luzá. Se despega con tres cuerpos en los 150 finales. Firme. Luzá despegando ahora cuatro cuerpos. Y ya tiene la carrera. Va a ganar cómodamente Luzá. Por algunos cinco o seis cuerpos de ventaja. Doña Pilar al segundo. El tercero lo tiene Limariguer. Luego avalancha. Y última Paola Inés. Logrando la victoria. La favorita. La número dos. Luzá con la monta del ingeniero Alex. Abren las compuertas. Y están en carrera. Polish Man al adelantero. Los primeros 100 metros. Despega cuerpo y medio. Para el segundo. Están luchando Night Court. Y a la parte de afuera. Fred George a uno. En el cuarto. Luchan también Carson Secret. Y a la parte de afuera. On for Diamonds. Última. Solo el pescuezo está Chris Copeland. En mitad de la primera curva. Polish Man. Despega tres cuerpos. Night Court para el segundo. A uno Carson Secret en el tercero. A uno en el cuarto. Adentro Chris Copeland. Que domina. Por medio cuerpo a Fred George. Último. A unos tres cuerpos. Queda On for Diamonds. Están acercándose ahora al poste de los mil metros. Polish Man. Despega cuatro cuerpos en la delantera. Para el segundo. Sigue Night Court. A uno y medio en el tercero. Carson Secret a tres en el cuarto. Fred George. Están faltando ochocientos para el final. Y Polish Man. Domina por dos cuerpos y medio. Carson Secret para el segundo a medio. Night Court al tercero. Están acercándose al poste de los seiscientos. Y Polish Man. Se despega con tres cuerpos y medio. Carson Secret al segundo a cuatro. En el tercero. Night Court. Van acercándose al poste de los cuatrocientos. Y Polish Man sigue dominando por al menos tres cuerpos. A Carson Secret entrando en la recta final. Polish Man. Cuatro cuerpos en la delantera. Carson Secret para el segundo. El resto no cuenta. Aquí en los doscientos finales. Polish Man se despega ya en forma definitiva por seis cuerpos. Y se sigue despegando aquí en los cien finales. Siete cuerpos su ventaja. Sigue aumentando. Polish Man está ganando por no menos de diez a doce cuerpos. Segundo. Carson Secret es el tercero. De Night Court. Luego, Hunt for Diamonds. Fred George. Y el último de Chris Copeland. Todos cuadrando allá. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera Abdala. Dominando en los primeros cien metros. Despega cuerpo y medio. Último Sol. Afuera. Se coloca segundo en los mil metros. A un cuerpo de Abdala. Uno y medio. Más atrás. Chief Merlot. Que domina. Por cabeza. Carrizales. A uno en el quinto. Celtíbero. Y último. A unos cinco cuerpos. Se ha quedado Bailarín. Están en el poste de los setecientos. Abdala. Domina por medio cuerpo. Último Sol. Sigue atacando afuera en el segundo lugar. A cuatro para el tercero. Se está colocando adentro. Carrizales. En el poste de los quinientos. Último Sol. Cabeza en la delantera. Abdala para el segundo. A cinco. En el tercero. Carrizales. A tres. En el cuarto. Se está colocando adentro. Bailarín. Entrando en la recta final. Sigue la lucha. Último Sol. Pescuezo. Medio cuerpo al frente. Abdala para el segundo. A cinco. En el tercero. Sigue Carrizales. Aquí en los ciento veinticinco metros finales. Último Sol. Se despega con cuatro cuerpos. Último Sol. Ya tiene la carrera. Ganó por cuatro cuerpos. Último Sol. Segundo. Bailarín para el tercero. Carrizales. Luego Abdala. Chief Merlot. Y el último lugar de Celtíbero. Norman. Es la narración de esta segunda carrera. Bueno y solamente estamos esperando por Wild Force Speed. El número tres. Sigue detrás del arrancadero. Wild Force Speed. Una milla y un dieciséis. La distancia aquí en la segunda. Dos por uno. Están pagando los ejemplares. Wild Force Speed y Predicador que dominan aquí la banca. Cinco por dos. Uno número de tercer candidato. Entró Wild Force Speed. Parecen estar listos. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Al centro. Fast and Formal tratando de irse adentro. Wild Force Speed lo está igualando. Los primeros. 150 metros. Están parejos. Fast and Formal afuera. Y Wild Force Speed a la parte de adentro. Doblando la primera curva. Fast and Formal. Domina por el pescuezo. Wild Force Speed para el segundo. A medio. Gate Money ataca afuera desde el tercer lugar. A cuatro. Para la cuarta posición. Diamond Reef. Que domina por dos cuerpos. La lucha de Predicador y Oro Viejo. Luego uno número con Out to Joe en el último lugar. Entrando en la recta lejana. Fast and Formal. Cómodamente al frente. Cuerpo y medio. Su ventaja para el segundo lugar. Wild Force Speed que domina por cabeza. Gate Money. Siete cuerpos detrás. En el cuarto lugar. Diamond Reef. Se acercan al poste de los ochocientos. Sigue dominando la carrera Fast and Formal. Solo pescuezo al frente. Wild Force Speed le ataca adentro en el segundo lugar. A cuerpo y medio. Gate Money en el tercero. A unos ocho. Lucha en la cuarta posición. Predicador que ahora domina por un cuerpo a Oro Viejo. Pasan el poste de los quinientos. Van a los cuatrocientos finales. Y Wild Force Speed a la parte de adentro. Se está emparejando en lucha. Y ahí se va a la parte de afuera. En el tercero. Está van afuera. Gate Money. El cuarto con gran espacio adentro. Adelanta Oro Viejo. Aquí en los doscientos metros finales. Wild Force Speed. Un cuerpo en la velantera. Oro Viejo. Ataca adentro en el segundo. En los cien metros finales. Oro Viejo pasa a la velantera. Y despega un cuerpo. Oro Viejo. Aquí está ganando por medio cuerpo segundo. Wild Force Speed. El tercero de Gate Money. Luego Predicador. Fast and Formal. El resto atrás con Out to Joe en el último lugar. Ya abren las compuertas. Y están en carrera. A la delantera Barrio Palomas. En los primeros cien metros. Medio cuerpo sobre Solo Justice. Que ya la está igualando a solo el pescuezo. A la parte de adentro están Get Comfortable y Lady Berkley. En la primera curva. La lucha tremenda por la delantera. Junto a la valla interior. Lady Berkley pasa por medio cuerpo a la delantera. Sonos Justice al segundo a medio. Barrio Palomas al tercero. A uno en el cuarto luchan Get Comfortable. Y el ejemplar Grey Lake última. A solo un cuerpo. Elegance Reprise. Entrando ya en la recta lejana. Lady Berkley domina por solamente la cabeza. Sonos Justice a medio. Barrio Palomas al tercero. A pescuezo. En el cuarto. Y uniéndose a la lucha por la delantera. También Get Comfortable. Están faltando ahora 800 metros para el final. Y Lady Berkley domina por el pescuezo. Get Comfortable para el segundo lugar. A uno en el tercero. Queda luchando los ejemplares Barrio Palomas. Que domina por medio cuerpo a Grey Lake. Y que en los 600. Lady Berkley medio cuerpo al frente. Get Comfortable para el segundo lugar. A medio Grey Lake. Adelanta dentro en el tercero. Faltando poco más de 400 metros para el final. Grey Lake se coló junto a la valla interior. Y está pasando a la delantera. Entrando en la recta final. Grey Lake se despega con dos. Tres cuerpos. Para el segundo lugar Lady Berkley. El tercero de Get Comfortable. Aquí en los 175 finales. Grey Lake ya tiene la carrera. Va a ganar ampliamente. Despegan los 50 finales. Ocho cuerpos. Aquí está ganando Grey Lake por unos nueve. Para el segundo lugar. Aparentemente ahí Lady Berkley sobre Get Comfortable. Muy cerradamente. El cuarto es de Legans Reprise. Más atrás Son of Justice. Y el último de Barrio Palomas. Joel Cruz en Beneto. Ahora lo está haciendo. 1.100 metros la distancia. Aquí en la cuarta. La bandera en alto. Es hora de salida. 4.14 minutos. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Lor Merlot domina por Pecueso. En los primeros 100 metros por Tichelo. Atacándole afuera en la segunda posición. A tres cuerpos en el tercero. Compadre Rafael que domina. Por solamente medio cuerpo a Beneto. A cabeza detrás. De Juan Slat en el quinto lugar. Luego el motivador y último. Se ha quedado a no de Cristian de en el poste. De los 600. Lor Merlot domina por un cuerpo por Tichelo. Para el segundo a tres. Compadre Rafael se acerca afuera desde el tercero. Tres más atrás. En el cuarto lugar Beneto. Que sigue dominando por un cuerpo a De Juan Slat. Entrando en la recta final. Lor Merlot. Dos cuerpos en la delantera. Compadre Rafael. Afuera pasa el segundo a uno por Tichelo. En el tercero. Aquí en los 200 metros finales. Lor Merlot. Sigue dominando por dos cuerpos. Compadre Rafael para el segundo. En los 100 metros finales. Lor Merlot. Sigue dominando por dos cuerpos. Firme. Lor Merlot ya. Tiene la carrera. Ganó por dos y medio. Aquí en los finales. Beneto dominó para el segundo. Tercero. Compadre Rafael. El resto atrás. Con a no de Cristian de. En la última posición. Storm. Entre ellos. Está Gray and Gold. En el poste de los 1000 metros. Cajaón de Storm. Medio cuerpo al frente. Gray and Gold. Para el segundo. A medio en el tercero. A uno ahora. Están luchando los ejemplares. True Impressive. Show me. También. En esa lucha. Jimmy de Red. Y a la parte de adentro. Está adelantando. Storm Red. Pero. En el poste de los 600. Sigue dominando por medio. Cajaón de Storm. Para el segundo. Se mantiene Gray and Gold. A dos en el tercero. Viene acomodándose ahora. Sweet American. Que domina. Por cuerpo y medio. A Storm Red. Entrando. Tiene verdad. Yo lo veo con mucha chance. Pues claro. A mí es más que me gusta. Parejando con Cajaón de Storm. A los cinco cuerpos. Sweet American en el tercero. En los 150 metros finales. Cajaón de Storm. Vuelve a la carga y se despega. En los 100 finales. Cajaón de Storm. Dos cuerpos. En la delantera. Gray and Gold. Para el segundo. Cajaón de Storm. Ganando por cuatro. Por el segundo. Allá llega a la tierra de Gray and Gold. Y el ejemplar. Proud Caridí en el cuarto. Es de Sweet American. Pican el resto atrás. Con Jimmy de Red. En el último lugar. Viene ahora Guayabo Dulce. Se acerca a este. Siguen luchando con Guayabo Dulce. Se acerca un poco más. Cuerpo estrellero en el tercero. Uno en el cuarto. Guayabo Dulce. Más atrás. A par de cuerpos. Lucha. Nedwin Yoelce. Y ya grumó. Se acercan a doblar la primera curva. Don Cabo. A la delantera por un cuerpo. Para el segundo. Gran Rojo. A uno. Estrellero en el tercero. A tres. Para el cuarto. Están luchando. Guayabo Dulce. Y Edwin Yoelce. Último. A cuerpo y medio. Ya grumó. Entrando en la recta lejana. Don Cabo. Solo el pescuezo en la delantera. Gran Rojo. Ataca afuera en el segundo lugar. A dos y medio. Estrellero en el tercero. A uno en el cuarto. Guayabo Dulce. Luego Edwin Yoelce. Y último. Ya grumó. Gran Rojo. Ataca afuera. Y se empareja. En el poste de los 900. Con Don Cabo. A dos cuerpos. Estrellero. Sigue acercándose en el tercero. A uno nada más. En el cuarto. Ataca la parte de afuera. Guayabo Dulce. En el poste. De los 700 finales. Don Cabo. Medio cuerpo al frente. Gran Rojo. Sigue insistiendo afuera en el segundo. A cuerpo y medio. Estrellero en el tercero. Están acercándose al poste de los 500. Don Cabo. Medio cuerpo en la delantera. Gran Rojo. Le ataca la parte de afuera. A dos cuerpos. Estrellero en el tercero. Están a la entrada de la recta final. Y Don Cabo. Sigue sosteniéndose. Y despega ahora un cuerpo. Gran Rojo para el segundo. A medio en el tercero. Estrellero. Están faltando 200 para el final. Don Cabo. Cuerpo y medio en la delantera. Estrellero. Viene con fuerza a la parte de afuera. En los 100 metros finales. Estrellero está pasando a la delantera. Y se despega. Estrellero por un cuerpo. Yagrumo. Ataca aquí en los finales. Estrellero ganó por uno segundo. Yagrumo para el tercero. Don Cabo. Cuarto. Gran Rojo. El quinto de Edwin. Joelse. Y último. Guayabo Dulce. Solo 1.100 metros. Cuadran todos los participantes bandera en alto. Me esperamos por la salida de la cuarta carrera. Ya en movimiento. Moti A.L. Siguen todos en sus aulas. Moti A.L. Es el que está retrasando la salida. Yagrumo de Moti A.L. Parece estar listo. Esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas. Así están en carrera. Moti A.L. A la delantera. A los primeros 100 metros. Un cuerpo. El Gambo. M. Le viene a buscar a la parte de adentro. Y lo iguala. A medio. El mejor café. El tercero. A dos. Para el cuarto lugar. Se coloca Españolismo. En el poste. De los 800. El Gambo. M. Pescuezo. En la delantera. Moti A.L. Para el segundo lugar. A medio. En el tercero. El mejor café. A dos. En el cuarto. Españolismo. En el poste. De los 600. El Gambo. M. Sigue dominando ahora por cabeza. Moti A.L. Le ataca afuera y adentro. Buscando espacio adelante. Y se coloca solo el pescuezo. El mejor café. En los 400 metros finales. Sigue la lucha. El Gambo. M. Cabeza al frente. Moti A.L. Le ataca afuera. Adentro. Lo hace el mejor café. Faltando 250. Para el final. El Gambo. M. Dominando por el pescuezo. Moti A.L. Ataca afuera. A cabeza adentro. El mejor café. Aquí en los últimos 100. Metro es el mejor café. Pasa por cabeza. La delantera. Moti A.L. Ataca. El mejor café. El pescuezo ganó. Por medio cuerpo. El mejor café. Segundo. Moti A.L. Tercero. El Gambo. M. Luego Españolismo. Don Wilfred. Bastante retirado. Llegaron el desconfiado. Y Stormbreaker. Ya High Springs. Es el número 11. Arranca de la jaula número 3. Todos cuadrando. Bandera en alto. Fue retirado aquí el número 9. Cassidy Light. Esperamos por la salida. La distancia es de 1.200 metros. Quedando 10 participantes en la carrera. Seguimos en espera de este quinto evento. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Wizzalone adentro. A la delantera. Los primeros 125 metros. Despega un cuerpo. Phillip Bro para el segundo lugar. Para uno. Honorable Star. Afuera en el tercero. Dos más atrás. Para el cuarto lugar. Se coloca Doji Groom. En el poste de los 800. Sigue dominando. Wizzalone. Despega ahora. Cuerpo y medio. Para el segundo. Phillip Bro. A uno y medio. Honorable Star. En el tercero. A uno. En el cuarto. Doji Groom. A uno y medio. En el quinto. Queda Oliver Sun. Están acercándose ahora al poste de los 500. Y Wizzalone. Sigue dominando con dos cuerpos adentro. Doji Groom. Adelanta mucho. Pasa al segundo. Y ya viene a buscar. En los 400 finales. A Wizzalone. Entrando en la recta final. Lucha por la delantera. Wizzalone. Vuelve a dominar por el pescuezo. Para el segundo. Doji Groom. A uno. Seis cuerpos. Phillip Bro. En el tercero. Faltando 150 para el final. Wizzalone. Medio cuerpo en la delantera. Doji Groom. Ataca adentro. Pero Wizzalone. Se despega con un cuerpo. Aquí en los 25. Wizzalone. Ganando por cuerpo. Y cuarto. El segundo lugar. Para Doji Groom. Tercero. Quedó Lico. En el cuarto. Es de Frank Livic. El resto atrás. Con High Springs. En la última posición. Dos por uno. Pagan segundo. Y tercer candidato. Que son Twilight Groom. y Swing Crimson. Ahí están cuadrando todas ya. 1200 metros la distancia. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. O'Rush. Salió en el último lugar. Mientras tanto. En los primeros 100 metros de carrera. Kurdistan. Dominando por el pescuezo. Level Dream. Le ataca adentro. En los 1000 metros. Se igualan. A un cuerpo. En el tercero. Afuera. Twilight Groom. Dos más atrás. Swing Crimson. Cuarta. A medio. En el quinto. Flower Song. Están acercándose al poste de los 700. Y sigue la lucha. Dominando Level Dream. Ahora por medio. Kurdistan al segundo. A tres. Twilight Groom en el tercero. A dos. En el cuarto. Swing Crimson. Están acercándose al poste de los 500. Y Level Dream. Mantiene tres cuartos de cuerpo en la delantera. Kurdistan para el segundo lugar. A dos. Swing Crimson. Y Twilight Groom. Atacan afuera luchando el tercero. Level Dream. Despega un cuerpo entrando en la recta final. Kurdistan ahora viene con fuerza en el segundo. Aquí en los 200 finales. Kurdistan está pasando la delantera con medio cuerpo. Swing Crimson. Le ataca a la parte de afuera en los 100 metros finales. Swing Crimson domina por el pescuezo. Swing Crimson por medio. Aquí en los 25. Swing Crimson se despega. Ganó por uno. Kurdistan al segundo. El tercero. De Twilight Groom. Luego Flower Song. Con el resto atrás con Longinley en el último lugar. Pero en los primeros 100 metros viene atacando afuera Fabiola Nicole y la domina. En los primeros 200 metros Fabiola Nicole despega cuerpo y medio en la delantera. Lola Power para el segundo al pescuezo. Excelencia Isla está afuera en el tercero. A dos para el cuarto lugar. Se está colocando Café Puya que domina por par de cuerpos a Malagueña. Se acercan a los 900. Los pasan. Fabiola Nicole domina por dos cuerpos y medio. Café Puya y Excelencia Isla. Lucha en el segundo a uno. En el cuarto se ha quedado Lola Power. Uno más atrás. En el quinto lugar se coloca junto a la valla interior Meteoróloga. Faltando 600 para el final. Excelencia Isla. A la delantera despega cuerpo y medio para el segundo Fabiola Nicole. A cuatro. Meteoróloga en el tercero a uno y medio. En el cuarto lugar sigue Lola Power. Se está despistando un poco Excelencia Isla. Se va a cuarto carril entrando. En la recta final se mantiene con dos cuerpos y medio en la delantera Meteoróloga. Pasando ahora al segundo lugar. A uno en el tercero queda Fabiola Nicole. Aquí en los 125 metros finales Excelencia Isla. Un cuerpo en la delantera Meteoróloga. Hasta acá adentro Excelencia Isla. Tiene tres cuartos de cuerpo aquí en los 25 y así ganó segundo Meteoróloga. Para el tercero están luchando Fabiola Nicole y Chica Terremoto. El quinto es de Doña Paña. El resto atrás con Café Puya en el último lugar. Cinco. En el programa El Gran Zoro. En estos momentos de favorito el entry del proyectil papelero. Pagando seis por cinco. El Gran Zoro, que es el número cinco, es el segundo candidato. Ahí están todos cuadrando. 1300 metros la distancia de la sexta. Esperamos por la salida. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Lobo Norte salió con retraso. Mientras tanto, en los primeros 100 metros, lucha por la delantera. PPF adentro. A la parte de afuera, papelero que domina por el pescuezo. Medio cuerpo ahora. A un cuerpo. En el tercero se coloca afuera Don Timbo. A medio en el cuarto. Adentro junto a la valla interior. El señor Maro S. También en esa lucha está el ejemplar El Gran Zoro. En el poste de los 700. Libre en la delantera. Papelero con cuatro cuerpos. Está en el poste de los 600. Para el segundo PPF, El Gran Zoro. Adentro a medio. En el tercero. A uno en el cuarto lugar. Don Timbo. Están acercándose al poste de los 400. Y El Gran Zoro. Junto a la valla interior. Pasando ahora al segundo. Y viene a buscar a papelero. Entrando en la recta final. Papelero. Se despega con cuerpo y medio. El Gran Zoro para el segundo. PPF afuera en el tercero. Aquí en los 200 metros finales. Papelero. Se despega con tres cuerpos y afuera. Little Christopher pasa al segundo y avanza. Aquí en los 75. Papelero un cuerpo al frente. Little Christopher viene con fuerza. Papelero por el pescuezo. Están llegando a la meta. Little Christopher. Por cabeza al menos. Logra la victoria para el segundo. Papelero el tercero del Gran Zoro. Finalmente la última posición para lo... Una milla y un 16 la distancia aquí en la séptima prueba. Siguen todas cuadrando. Se mueve un poco ahí Archiduquesa. Ahí se da una sacudida. El tercero Aguaviva. Entrando en la primera curva. Mezcagua se despide en la delantera con cuatro cuerpos Aguaviva y Archiduquesa. Luchando en el segundo lugar a seis cuerpos. En el cuarto queda Andiroba Royal. Faltando 1.200 metros para el final. Sigue dominando. Miskagua cinco cuerpos. Su ventaja Aguaviva para el segundo a uno. En el tercero Archiduquesa. Seis más atrás para el cuarto lugar. Luchan Likilinda y Andiroba Royal. Faltando 900 metros para el final. Miskagua sigue dominando por cinco cuerpos a Aguaviva. Al pescuezo Archiduquesa que ataca adentro y se empareja con Aguaviva. Seis cuerpos detrás en la cuarta posición. Sigue Andiroba Royal. A dos en el quinto. Likilinda. Luego Chiquitina con Lana y última Pulga. Pasan los seis. Van a los 500 metros finales. Y sigue dominando Miskagua. Se pega nuevamente cinco cuerpos para el segundo lugar. Archiduquesa. Dos Aguaviva y Andiroba Royal. Luchan en el tercer lugar. Entrando a la recta final. Sigue dominando Miskagua con cinco cuerpos. Archiduquesa se defiende en el segundo de Andiroba Royal. Aquí en los 200 finales sigue dominando Miskagua con no menos de cinco cuerpos. La lucha es para el segundo. Miskagua aquí en los 50 finales ya tiene la carrera. Cuatro cuerpos mantiene y así está ganando segundo Archiduquesa. Andiroba Royal al tercero cuarto. Likilinda. Quinto Chiquitina. Luego Aguaviva con Lana y última Pulga. Actuarse esta prueba. Aquí de favorita se mantiene la muñeca de María. Pero ahora paga dos por uno. Ya está sobre los seis pesos. Y sigue apretando la lluvia. Una milla y un 16 es la distancia aquí. Allá están trabajando con Valle de Cuamo. Solo seis aquí. Las participantes abriendo el pool. Ahí va a montar el jinete Ramón Vázquez de Valle de Cuamo. Parece estar listo ahora. Esperamos por la salida. Siguen todas cuadrando y ya abren las compuertas. Y están en carrera simetría. A la delantera la muñeca de María el segundo. Adentro Valle de Cuamo al tercero. El cuarto afuera de Autónoma. Están llegando a la primera curva y sigue dominando. Simetría por cuerpo y medio. Adentro Valle de Cuamo para el segundo a uno y medio. En el tercero se ha quedado la muñeca de María. Están ahora acercándose al poste de los 1.200 metros. Simetría cuerpo y medio al frente. Valle de Cuamo al segundo a cuerpo y medio. La muñeca de María para el tercero a uno y cinco cuerpos. En el cuarto lugar se coloca Autónoma. Más atrás Celedonia R. El último es de Judith Berry. Pasan los nueve. Van a los ochocientos finales. Simetría cuerpo y medio. Mantienen la delantera Valle de Cuamo para el segundo a tres. La muñeca de María cuatro. Ahora en el tercero a medio. En el cuarto adelanta adentro Celedonia R. Que pasa al tercer lugar. En el poste de los seiscientos. Simetría cuerpo y cuarto en la delantera. Valle de Cuamo sigue atacando afuera en el segundo a cuatro. Celedonia R. Para el tercer lugar. Están faltando cuatrocientos para el final. Y Simetría se mantiene por un cuerpo en la delantera. Para el segundo lugar sigue atacando. A la parte de afuera Valle de Cuamo. Pero Simetría le saca cuerpo y medio. Aquí en los doscientos metros finales. Vuelve a la carga Valle de Cuamo a tres. Celedonia R. En el tercero. Simetría. Lo está resistiendo todo en los cien metros finales. Sigue Simetría por cuerpo y cuarto. Valle de Cuamo para el segundo. Afuera. Celedonia R. Lo está resistiendo todo. Simetría. Se impuso por el pescuezo segundo. Valle de Cuamo. Luego Celedonia R. Más atrás autónoma Judith Berry. El último de la muñeca de María. Perfecta final. En la tercera. Tremendo aguacero. Son Contri a la parte de afuera. Viene a buscar ahí a Rich Dance. Ya lo está dominando. En el tercero se colocaba Creating Arrucus. Son Contri. Los últimos cien comienza a despegarse. Creating Arrucus. Sigue atacando para el segundo contra Rich Dance. Y finalmente lo consiguió. Ganó el tres. Son Contri. Llegó segundo. El ejemplar. Ahí está la fotografía. Segundo el cuatro. Tercero el dos. Pagó en primera. Son Contri la cantidad. De siete dólares. Tres setenta. En segundo. Y el que llegó segundo. El número cuatro. Creating Arrucus. Pagó tres treinta. La exacta. Tres cuatro. Pagó veintiuno treinta. Y la trifecta. Tres cuatro. Dos. Veinte diez. Finalmente en el cuarto evento. Entrando aquí en la recta final. Viene al frente Midnight Beauty. Desde la salida. Para el segundo. Se coloca ahí a la parte de afuera. La Sistina. Tras dominar a Alcalá. Que queda en el tercero. A ciento cincuenta metros para el final. Midnight Beauty mantenía buena ventaja. Y buen paso. Lo que le permitió durar todo el camino. De la milla y dieciséis en absoluto control. Ganando por cuatro cuerpos y medio. Y tiempo de uno cincuenta y uno sesenta y uno. Ganó Midnight Beauty la cuarta. Está convirtiéndose en la base del pool de tres. Pagó en la banca de primera seis noventa. En segunda cuatro diez. Cinco ochenta. Pagó en segunda la Sistina. La número ocho. La exacta. La veintiocho. Paga treinta y cinco. Ahí se acerca nuevamente Platinum Profit. Y está entrando. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Space Cat a la parte de afuera. Domina en los primeros cien metros de pega. Tres cuerpos y medio. Para el segundo lucha en Quijote. Profit Platinum Profit. Que ahora domina limpio para el segundo. En el poste de los novecientos Space Cat. Cinco cuerpos en la delantera. Platinum Profit al segundo. A cuerpo y medio. En el tercero están luchando. Pirate Tangent también. Ahí está Swift Hunter. Tres muy cerca a la cabeza. Quinta. Por fuera Marta Rosa. Van al poste de los seiscientos. Y sigue dominando Space Cat por cinco cuerpos. Para el segundo lugar. Se está colocando ahora Pirate Tangent. A uno. Platinum Profit en el tercero. A uno en el cuarto. Swift Hunter. Entrando en la recta final. Sigue Space Cat dominando. Solo un cuerpo y medio su ventaja. Pirate Tangent adentro para el segundo. En el tercero. Se coloca avanzando afuera. Gold Downsill. Aquí en los ciento cincuenta metros finales. Gold Downsill afuera. Pasa y despega medio cuerpo. Pirate Tangent. Ataca adentro en el segundo. Gold Downsill despega un cuerpo. Aquí en los veinticinco se sigue despegando. Ganó por dos. El segundo de Pirate Tangent para el tercero. Bastante lejos. Luis Chanae. Swift Hunter. Marta Rosa. El resto atrás con Rigal Zara en el último lugar. Participantes en mil doscientos metros. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Glittering Fortune dominando. En los primeros cien metros. Despega medio cuerpo. Puerto Rico. Queen al segundo. A uno. La Tice de Imbú. Y al tercero. A uno en el cuarto. Fish Hunter. A medio en el quinto. Están luchando a la parte de adentro. A la Paradise. A la parte de afuera. Lady Forbito. Eve y Beautiful Marlin. Se acercan al poste de los setecientos. Sigue dominando. Glittering Fortune despega ahora tres cuerpos y medio. Para el segundo lugar. Luchan la Tice de Imbú. Y hay Puerto Rico Queen. A cuerpo y medio. En el cuarto. Lady Forbito. A medio. En el quinto. Beautiful Marlin. Que domina. Por solo el pescuezo. Eve. Están ahora en los últimos cuatrocientos metros. Y sigue. Dominando Glittering Fortune por tres cuerpos para el segundo lugar. Se coloca la Tice de Imbú a medio. En el tercero. Lady Forbito. Aquí en los doscientos metros finales. Sigue Glittering Fortune por tres cuerpos y medio. Eve. Lady Forbito. Lucha en el segundo. Glittering Fortune. Pierde terreno. Aquí en los veinticinco. Domina por cuerpo y medio. Eve ataca aquí en los metros finales. Tremenda llegada. Entre Glittering Fortune adentro. Eve. A la parte de afuera. La ganadora de la séptima. Aquí está otra vez la carrera. Ahí el triste quedaba último. Mientras tanto freijó a la delantera. Como esperábamos con Hijo del Cielo. Muy fácil. A la parte de afuera de él. A medio cuerpo ahí los primeros trescientos metros. Doctor Gutiérrez va a un par de cuerpos nada más. Pero es que el paso es bien cómodo. En esos primeros cuatrocientos metros hicieron sobre veinticuatro segundos. Veinticuatro cero siete. Al pescueso nada más a Hijo del Cielo. Vuelve y saca medio cuerpo. Freijó. Y ya comienzan a apretar el paso. Lo pasaron los seiscientos y ya le sacan cinco cuerpos a Doctor Gutiérrez. Miren el ataque de Hijo del Cielo cuando se acercan a los cuatrocientos finales. Eso dominaba por solo el pescueso. Ahí se coloca a la cabeza a Hijo del Cielo, a la parte de afuera de él. Ya están parejos, ahí faltando unos doscientos metros. Domina a Hijo del Cielo por cabeza al menos. Vuelve a la carga Freijó adentro. Se coloca ahí a media cabeza y ahí seguía adelantando y en el cabeceo. Héctor Berrión viene desde allá arriba moviendo, moviendo el caballo porque no es la mejor distancia de él. Pero al final el corazón de Guerrero que tiene este ejemplar pues lo llevó a la victoria. Y lo ayudó el hecho de que ese caballo rusio le dio muchas peleas a sus bancheros. Que hay que poner el ojo a ese caballo ya. Uno once cincuenta y cuatro, uno once dos para los mil doscientos metros. Llegó a tiempo como lo han bautizado el pitbull. Diva, el número uno. Qué bravo es. Muchacho. Ase mismo es, por eso que se llama el pitbull. Veintidós ochenta y seis, cuarenta y seis, veintinueve los ochocientos metros. Pero el parcial se lo llevó Barquez. Cuarenta y seis, veintinueve ya aquí que estaba allá adelante ya que va a pull luchando con Super Cherokee. Y uno once cincuenta y cuatro el tiempo final para el ejemplar D-back. La posición fue un factor importante aquí. Si cuadra de adentro se busca un lío, ¿sabes? Por eso es que yo entendía que era el caballo ganador precisamente por la posición de salida. Porque si le toca un número adentro iba a ser difícil. Esta es la victoria número treinta y ocho. Su triunfo número treinta y ocho para Héctor Berrío. La número quince para el Villarreal. Empatando con el Madeco y con el Nolene Racing. ...cuerpo al final del primero al tercero. En una carrera extraordinaria a mi entender para el debutante Clark Cokul. Que lo que demostró es calibre de campeón con esta demostración de hoy. En esos primeros metros Barc West. Que hasta ahora sigue decepcionando en sus carreras. Porque es un caballo que trabaja extraordinariamente. Pero hasta ahora en carrera. Después de seis, setecientos metros se quita. No tuvo ningún problema con el número uno Super Cherokee. Porque en los primeros cuatrocientos metros ya Juan Carlos Díaz lo sacaba a la parte de afuera. Clark Cokul también está de lleno ahí en la pelea. Medio cuerpo la ventaja de Super Cherokee. En los cuatrocientos finales Clark Cokul. Seguía insistiendo a la parte de afuera. Y Díaz está ahora pasando a la tercera posición a par de cuerpos de Clark Cokul. Super Cherokee sigue manteniendo medio cuerpo. Ahora pescueso en los ciento cincuenta finales. Clark Cokul en los últimos cien. Ahora Iguala domina Clark Cokul. En los cincuenta sigue al frente. En los veinticinco sigue al frente. Pero en la meta era D-Bag. Por el pescueso. Ahí casi medio cuerpo al final despegaba. Sobre el ejemplar Clark Cokul. Que domina ahí por cabeza a Super Cherokee. Años nativa. Las nominadas son. Malcat. Coordinadora. Y Miska el Mito. La ganadora es. Coordinadora. Se abren las concuertas. Y están en carrera. Portentoso Félix R. En lucha por la delantera. En los primeros ciento setenta y cinco metros. A la delantera. Félix R. Despega medio cuerpo. Portentoso al segundo. A uno. Chilenito afuera en el tercero. A cinco. Para la cuarta posición. Se está colocando Gabrielito R. Que domina por medio cuerpo. A coordinadora. En los novecientos. Félix R. Despega cuerpo y medio. Portentoso para el segundo lugar. A uno y medio en el tercero. Chilenito. Gabrielito se acerca a tres. Desde el cuarto lugar. A dos. En el quinto. Coordinadora. Que domina por medio cuerpo. Activo. El infinito. Pasan los seis. Van a los quinientos finales. Félix R. Cuerpo y medio al frente. Portentoso al segundo. A medio. Gabrielito R. Se coló adentro. Y pasa al segundo lugar. En los cuatrocientos metros finales. Gabrielito R. Se está emparejando en lucha. Con Félix R. Por la delantera. A dos cuerpos. Para la tercera posición. Adelanta afuera. Coordinadora. Aquí en los doscientos finales. Gabrielito R. Dominando por tres cuartos de cuerpo. Coordinadora. Viene con fuerza la parte de afuera en los cien finales. Coordinadora. Está pasando a la delantera. Se despega la potranca. Coordinadora. Ganó por cuerpo y tres cuartos. Segundo. Gabrielito R. Cuadrando a las participantes de este evento estelar. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Salió última. Mi pradera en los primeros. Cien metros. A la delantera. Doña Ingrid. Que despega un cuerpo hispánica. Para la segunda posición. A cuerpo y medio. Mi abogada. Al tercero. A uno en el cuarto. Se coloca adentro. Mi pradera. Y última. Par de cuerpos. Se ha quedado bancada. En mitad de la primera curva. Doña Ingrid. Cómodo en la delantera. Con dos cuerpos para el segundo lugar. Están luchando hispánica y mi pradera. A dos. En el cuarto. Mi abogada. Y última. A unos siete cuerpos. Se ha quedado bancada. Está ahora en el poste de los mil metros. Doña Ingrid. Sigue con cuerpo y medio en la delantera hispánica. Al segundo lugar. A tres cuartos de cuerpo. Mi pradera. Al tercero. A medio en el cuarto. Mi abogada. Última. A unos doce cuerpos. Sigue bancada. Están acercándose al poste de los setecientos. Doña Ingrid. Tres cuartos. Medio cuerpo. Ahora al frente. Mi pradera. E hispánica. Lucha en el segundo lugar. En los seiscientos. Doña Ingrid. El pescuezo al frente. Hispánica al segundo. A cuerpo y medio. Mi pradera en el tercero. A dos en el cuarto. Mi abogada. Y última diez. Adelantando ahora. Bancada. En los cuatrocientos metros finales. Hispánica. Dominando por cuerpo y medio para el segundo. Afuera Doña Ingrid a medio. Mi pradera en el tercero. Faltando doscientos veinticinco para el final. Hispánica. Se despega con tres. Cuatro cuerpos. Aquí en los ciento veinticinco finales. Hispánica sigue con cuatro cuerpos. Para el segundo. Lucha en mi pradera. Y Doña Ingrid hispánica fácil. Ganó por cinco segundos cerradamente. Ahí por el hociclo tiene mi pradera. Doña Ingrid tercera. Cuarto bancada. Y última mi abogada. El cuatrocientos metros quinta carrera. Se mueve un poco ahí Gallero. Siguen todos cuadrando. Seguimos en espera de la salida. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera Gallero. Tratando dice Cachorro. Le presenta pelea también muy cerca. Fuera Primal Miss. En los primeros doscientos metros de carrera. Cachorro domina por el pescuezo. Para el segundo. Adelanta a la parte de adentro. Señor Will. Pasa al segundo. Y ya lucha la delantera en los mil metros. Con Cachorro. Que domina por cabeza. A cuerpo y cuarto. Gallero en el tercero. A uno en el cuarto. Está atacando a la parte de afuera. Wild for Speed. En pelea con Primal Miss. Más atrás está Kuro Oslu. Cuando faltan setecientos para el final. Sigue la lucha. Cachorro domina por cabeza. Señor Will. Adentro se empareja con él. Y también lo hace afuera Gallero. Estos tres en tremenda batalla. En los quinientos. Señor Will. Dominando por cabeza. Gallero para el segundo. A uno. Cachorro en el tercero. A uno y medio. En el cuarto. Wild for Speed. Entrando en la recta final. Señor Will. Domina por el pescuezo afuera. Vuelve a la carga Gallero. Y se empareja. En los doscientos metros finales. Gallero. A la delantera. Despega un cuerpo para el segundo. Ahora adelanta mucho adentro. Oro Viejo. Gallero el pescuezo al frente. Aquí en los veinticinco. Oro Viejo ataca. Se emparejan. Oro Viejo. Por pescuezo. Logró la victoria. El segundo de Gallero. Tercero Wild for Speed. Cuarto. Quiero sluvo el resto atrás con el aparcero en la última posición. Victoria para el número tres. Rincón a la cuarta. El uno. No han podido dominar a una pausa. A montar ahora Joel Hiraldo el jinete de Paulino. Ya parece estar listo. Esperamos por la salida. Ya abren las compuertas. Así están en carrera. Tío Wally. Dominando en los primeros 100 metros por medio cuerpo Paulino. Le ataca a la parte de afuera. Un cuerpo. En el tercero. Adelanta adentro. Por Tichelo. Tres cuerpos más atrás. Fapistar en el cuarto lugar. A dos en el quinto. El coronel. En el poste de los 800. Por Tichelo. A la delantera despega. Cuerpo y medio. Tío Wally. Para la segunda posición. A cabeza afuera. En el tercero. Sigue Paulino. Cinco más atrás. Fapistar en el cuarto lugar. A tres en el quinto. El coronel. Pasan los 500. Van a los 400 metros finales. Tío Wally. Ataca afuera en los 400. Y pasa por medio cuerpo a la delantera. Para el segundo lugar. Por Tichelo. A tres en el tercero. Se coloca afuera. Fapistar. Aquí en los 250 finales. Tío Wally. Un cuerpo en la delantera. Fapistar. Ataca la parte de afuera en los 150 finales. Fapistar domina por medio cuerpo en los 100 metros finales. Fapistar. Se despega con tres cuartos de cuerpo. Tío Wally. Para el segundo. Fapistar ganó por tres cuartos de cuerpo. Segundo. Tío Wally. Para el tercero. Luchan por Tichelo. Paulino muy cerca afuera. El coronel. El resto atrás con Cherokee Salt en el último lugar. Gana la sexta carrera. El número cinco. Fapistar. El hijo de Papi Anostar en Bidot. Criado en el potrero Los Llanos. Listo. Si ya abren las compuertas. Y están en carrera el positivo. Problemas a la salida. Quedó último. Los primeros 100 metros adentro. Señor Miguelón a la delantera. Despega medio cuerpo sobre Overow. Al tercero. A la cabeza. Más afuera. Flamante Guille. En la primera curva. Señor Miguelón. Limpio al frente. Ahora despega cuerpo. Y cuarto Overow para el segundo lugar. Al pescuezo. Flamante Guille afuera en el tercero. Cuatro más atrás. Fogueo P. Cuarto a medio. En el quinto queda Carboncillo. Entrando en la recta lejana. Señor Miguelón. Domina por tres cuartos de cuerpo. Overow al segundo lugar. A dos. Flamante Guille. Y al tercero a medio. En el cuarto Fogueo P. A uno. Carboncillo. Quinto a tres. En el sexto está Baratito. Que domina por solo el pescuezo. El clínico y último. A unos cinco cuerpos sigue el positivo. Están acercándose ahora al poste de los 700. Señor Miguelón. Medio cuerpo al frente. Ataca adentro. Fogueo P. Pasando al segundo lugar. A medio en el tercero. Overow a dos. Flamante Guille. Cuarto a cabeza. En el quinto Carboncillo. En el poste de los 500. Lucha grande. Fogueo P. Adentro. Overow a la parte de afuera. Quedan ahora luchando la delantera. A un cuerpo. Señor Miguelón. En el tercero. En el cuarto. Adelanta entre ejemplares. Baratito. Al entrar de la recta final. Overow domina por el pescuezo. Carboncillo. Ataca afuera. Baratito. Lo hace a la parte de adentro. Aquí en los 150 finales. Overow mantiene medio cuerpo en la delantera. Ataca a la parte de afuera. Carboncillo. Adentro lo hace. Baratito. Aquí en los 50. Baratito con fuerza. Afuera. Carboncillo. Carboncillo. Por cabeza logra la victoria. Baratito. El segundo. Tercero. Overow. Para la cuarta posición. El clínico. El resto atrás con señor Miguelón en el último lugar. Todos los participantes. Solo falta de hacerlo Lil Wheaton. Este cuadro de la jaula número 8. Ahí se acerca Lil Wheaton. Están listos ahora. La bandera está en alto. Movimiento ahí. Mi loco amante. Se ve bien ahora. Seguimos en espera de la salida de esta cuarta carrera. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Salió último. Carson Secret. Mientras tanto. A la parte de afuera. Lil Wheaton domina por medio. Cuerpo Chomi. Y Jimmy De Red. Le atacan. Y ahí está la lucha por la delantera. En la primera curva. A la parte de adentro. Chomi. A la delantera. Limpio despegue. A cuerpo y medio. Lil Wheaton. Y Jimmy De Red. En fuerte lucha para el segundo lugar. A cuerpo y medio en el cuarto. Adelanta adentro. Mi loco amante. Más atrás. Sweet American. Entrando en la recta lejana. Sigue la lucha. A la parte de afuera. Lil Wheaton pasa al frente por tres cuartos de cuerpo. A unos mil metros finales. Vuelve a la carga. Chomi se coloca a medio. A cuerpo y medio. En el tercero pasa ahora. Sweet American. A medio. En el cuarto. Mi loco amante. A uno en el quinto. Se aleja ahora. Jimmy De Red. Se acercan al poste de los 700. Y sigue la lucha. Chomi no cede. Y adentro. Lil Wheaton afuera por cabeza. En el poste de los 600. Lil Wheaton. Medio cuerpo al frente. Chomi al segundo. A uno. Sweet American al tercero. A uno en el cuarto. Mi loco amante. Unos siete cuerpos. Más atrás se coloca. Quinto. Last Hour. Entrando en la recta final. Sigue la lucha. Chomi. El Lil Wheaton. Y afuera. Sweet American. Faltando 250. Para el final. Sweet American. Pasa limpio a la delantera. Y se despega con dos cuerpos. Pero la Sauer. Pasa al segundo. Y viene con mucha fuerza. La parte de afuera. En los 100 metros finales. La Sauer. Está pasando a la delantera. Y se despega. Fácil. Con tres cuerpos. Va a ganar fácil. Por unos cinco cuerpos. El segundo. Ahí lo retuvo Sweet American. Sobre Chomi cerradamente. Para ese segundo lugar. Cuarto de Lil Wheaton. Luego mi loco amante. Resto atrás. Con los ejemplares Carson Secret. Y Sunderlight. En las últimas posiciones. Siguen todos ahí. En sus jaulas. Se mueve un poco ahora Conan. El número uno. Ahí tratan de colocarlo en mejor posición. Quieto ahora Conan. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. My Greatest Dream domina. Por pescueso. A unos primeros 100 metros. Conan para el segundo lugar. A dos cuerpos afuera. Sluverset queda en el tercero. Cinco más atrás. En el cuarto lugar. El Gran Gali último. A medio cuerpo nada más. Está Fantastic Star. Están en mitad de la primera curva. My Greatest Dream. Un cuerpo al frente. Conan para el segundo. A seis. Lucha en el tercero. El Gran Gali. Y a la parte de afuera. Sluverset. El Gran Gali. Ahora pasa limpio al tercero. Entrando en la recta lejana. My Greatest Dream. Domina por dos cuerpos para el segundo. Conan a tres. El Gran Gali al tercero. A uno y medio en el cuarto lugar. Está Fantastic Star. Uno y medio detrás. Sluverset en el quinto y último lugar. Están acercándose al poste de los 800. My Greatest Dream. Se despega con dos cuerpos y medio. Conan para el segundo. El Gran Gali en el tercero. A dos en el cuarto. Sigue Fantastic Star. Y último a uno. Sluverset. Faltando 600 metros para el final. My Greatest Dream. Pierde tener un cuerpo su ventaja. Conan para el segundo lugar. A cuerpo y medio. El Gran Gali en el tercero. A cuatro. Para el cuarto lugar. Sigue Fantastic Star. Faltan 400 metros para el final. Y My Greatest Dream. Despega dos cuerpos cuando el Gran Gali. Ataca afuera. Y pasa al segundo lugar. Entrando en la recta final. My Greatest Dream. Domina por cuerpo y medio. El Gran Gali. Viene con fuerza a la parte de afuera. Y se está emparejando. Aquí en los 150 metros finales. El Gran Gali. Pasa a la delantera. Y se despega con dos cuerpos. My Greatest Dream. Para el segundo. El Gran Gali. Ya tiene la carrera. Aquí está ganando. Por unos tres cuerpos. Segundo. My Greatest Dream. El tercero es de Conan. Cuarto Fantastic Star. Y último que dos. Luverset. Cojamos. Y la jugada sigue bien pareja. Tres por cinco despreciado. Cuatro por cinco Don Piero. Listos. Esperamos por la salida. Sigue encuadrando. Ahí en la milla hay un 16. Se ven quietos. Sí. Ya abren las compuertas. Salió último despreciado. Don Piero a la delantera. En los primeros 75 metros. Domina por medio cuerpo. Despreciado. Adelanta adentro. Y se coloca a su lado. A un cuerpo. Guayabo Dulce adentro. En el tercero. Dos más atrás. Tres ahora. Queda ya Grumo en la última posición. En la primera curva. Despreciado. Limpio al frente por un cuerpo. Don Piero fuera en el segundo lugar. A cuatro. Guayabo Dulce al tercero. Tres más atrás. En el último lugar. Sigue el ejemplar. Yagrumo. Entrando en la recta lejana. Un cuerpo al frente. Despreciado. Don Piero. Viene a buscarlo ahora. Y comienza por el presión. Están acercándose al poste de los mil metros. Despreciado. Domina por tres cuartos de cuerpo. Don Piero al segundo. A unos siete cuerpos. Guayabo Dulce en el tercero. A tres en el último lugar. Sigue Yagrumo. Están ahora en el poste de los ochocientos. Despreciado cuerpo y cuarto en la delantera. Don Piero para el segundo lugar. A ocho. Yagrumo pasa al tercero. Último medio. Queda Guayabo Dulce. Están en el poste de los seiscientos metros. Despreciado se despega. Frente con cuatro cuerpos. Don Piero al segundo lugar. Siete más atrás luchan. Guayabo Dulce y Yagrumo. Están ahora acercándose al poste de los cuatrocientos metros finales. Y Despreciado. Domina por seis cuerpos. Yagrumo. Pasando ahora al segundo lugar. A uno y medio. En el tercero. Guayabo Dulce. Don Piero queda último. Faltando doscientos veinticinco para el final. Sigue dominando. Despreciado con cuatro cuerpos. Yagrumo. Tratando de descontar a la parte de afuera. Despreciado. Fácil con cuatro cuerpos. Aquí en los setenta y cinco. Despega cinco ahora. Va a ganar ampliamente. Despreciado por los cinco cuerpos. Segundo Yagrumo. Para el tercero. Guayabo Dulce. Y último quedó Don Piero. Trató de mover un poco. El caballo siguió tratando. Pero realmente ya se veía un caballo en problemas muy serios. Ya Despreciado fácilmente le saca cinco cuerpos. Y se le estaban acercando ahí. Rovena trata de buscar al ejemplar aún así. Pero ya queda último la entrada de la recta final. Y ya pues realmente la suerte estaba echada para él. Se despegaba ahí con unos cuatro a cinco cuerpos despreciados. Y ahí está ganando por algunos cinco cuerpos despreciados sobre Yagrumo. Yagrumo. Cuadrando todo finalmente entró Don Edelberto. Esperamos por la salida. La bandera está en alto. Siguen todos en sus aulas. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera Don Edelberto. Saras en Blade luchan en los primeros cien metros. A cuerpo y medio en el tercero. Están luchando y avanzando adentro de Packard Speedy. Home for Diamonds. En el poste de los novecientos. Don Edelberto el pescuezo en la delantera. Adentro ataca de Packard Speedy. Ya se está emparejando con él a un cuerpo. Home for Diamonds en el tercero. A cuerpo y medio en el cuarto lugar se coloca Fred George. Están acercándose ahora al poste de los seiscientos de Packard Speedy. Medio cuerpo en la delantera. Don Edelberto al segundo lugar. Al pescuezo en el tercero. Home for Diamonds a tres. En el cuarto lugar se coloca afuera Blindford. Están faltando cuatrocientos metros para el final y de Packard Speedy sigue dominando con medio cuerpo. Ataca afuera Don Edelberto en el segundo lugar. A uno en el tercero. Adentro trata de adelantar Home for Diamonds. Aquí en los doscientos metros finales de Packard Speedy domina por cabeza afuera. Don Edelberto ataca y se empareja. En los cien finales Don Edelberto pasa a la delantera y despega medio cuerpo. Sigue con medio Don Edelberto. Trata de acercarse de Packard Speedy pero no pudo. Ganó por medio cuerpo Don Edelberto. Segundo de Packard Speedy para el tercero Blindford. Cuarto Home for Diamonds. Del resto atrás con los ejemplares Saracen, Blade y Capitán Garfio en las últimas dos posiciones. Ahí trabajan con Mita a Andy Hernández y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Flowers son a la delantera. Los primeros cien metros despega un cuerpo. Lady Forever para el segundo lugar. A cuerpo y medio Longinly al tercero. A uno en el cuarto. Afuera Precocious Mary. En la primera curva Flowers son a cuerpo y medio al frente. Lady Forever trata de acercarse en el segundo en el poste de los mil trescientos metros. Flowers son a domina por tres cuartos de cuerpo Lady Forever al segundo. A uno en cinco cuerpos Precocious Mary Longinly lucha en la cuarta posición. A medio en el quinto adentro está O'Rouge. Están acercándose al poste de los mil metros y Flowers son a domina por tres cuartos de cuerpo Lady Forever. Para el segundo lugar a tres cuerpos Precocious Mary Longinly. Siguen luchando el tercero. A solo medio cuerpo quinta adentro se mantiene O'Rouge. Faltando ochocientos metros para el final. Flowers son. Se despega con cuerpo y medio. Para el segundo lugar se mantiene Lady Forever. A dos y medio en el tercero Precocious Mary. A dos en el cuarto está Longinly. Faltando ahora quinientos para el final. Sigue dominando Flowers son solo medio cuerpo ahora a su ventaja. Ataca afuera en el segundo Lady Forever a cuatro. Precocious Mary para el tercero. A uno en el cuarto adelanta afuera. Cruzan Cindy. Entrando en la recta final Flowers son. Vuelve y se despega con cuerpo y cuarto. Para el segundo Lady Forever a dos. Cruzan Cindy afuera. Viene con fuerza en el tercero. Aquí en los ciento veinticinco metros finales. Flowers son solo medio cuerpo en la delantera. Cruzan Cindy sigue atacando afuera. Flowers son por el pescuezo. Vuelve a despegar. Se ganó por tres cuartos de cuerpo. Cruzan Cindy al segundo. Tercero Lady Forever, el cuarto de King Reprise. El resto atrás con Mita en la última posición. Ah, bueno. Mil cien metros la distancia aquí. Esperamos por la salida. La bandera sigue en alto. Y ya abren las compuertas. Y están en carga la suscriptora. Cabeza al frente de los primeros setenta y cinco metros. Doña Concha le viene a buscar también en la pelea. Express Forum y a la parte de adentro, Piropo. En el poste de los novecientos, Express Forum. Dominando por el pescuezo para la segunda posición. Ataca a la parte de afuera Doña Concha. Medio, Piropo en el tercero a dos. En el cuarto lugar, la suscriptora. Más atrás, Gracielin. El último lugar es The Plea for Sunshine. Se acercan al poste de los quinientos. Sigue dominando Express Forum. Se despega con dos cuerpos para el segundo. Luchan Piropo y Doña Concha a uno. La suscriptora afuera en el cuarto lugar. Al entrar de la recta final. Sigue dominando la carrera Express Forum por un cuerpo. Piropo adentro al segundo lugar. A medio en el tercero, Doña Concha. Faltando doscientos para el final. Express Forum solo medio cuerpo al frente. Piropo ataca adentro. Express Forum se despega por un cuerpo. Doña Concha fuera para el segundo y viene con fuerza. Express Forum domina por el pescuezo. Aquí en los veinticinco, Doña Concha domina. Ganó por el pescuezo. Para el segundo luchan ahí. Express Forum muy cerquita afuera. Estaba Grey Shalina ahí con Plea for Sunshine. Luego la suscriptora. El último lugar es para el ejemplar Piropo. Santiago left his native country in pursuit of his longtime dream, to conquer American racing. And in just two short months, he is off to a sensational start, emerging as one of racing's fastest rising stars. New sheriff in town, his name is Javier Santiago. You heard it right here. His first day at the track, Santiago brought home two victories for trainer Ruben Cardenas. He quickly became a hot commodity. Bob had enough confidence in him to put him on Wimbledon. And the rest of it is history. Wimbledon wound up winning the Louisiana Derby. And he came back to California and kept on winning races. Javier speaks little English. Baffert fluent Spanish. Bob was so impressed with Santiago's riding, he gave him a nickname. Zorro. Until recently, he was virtually unknown in the states, but Santiago is no rookie. Growing up with a tight-knit family in a Puerto Rican suburb, he was a groom at age 9, hot walking by 10, and galloping horses at 16. Javier went on to become one of his country's leading riders at El Comandante Racetrack. 1,500 wins and two consecutive triple crown sweeps. All of this translates into confidence, a necessary trait for any rider. He brings that confidence, and these horses, they can feel that confidence. He doesn't have to fight the horses to get him to relax. He's got very good hands, and he just gets horses to relax very nicely with a long hold. Those who know him say Javier was born to race, a natural. His skills complemented by a strong work ethic and a studious nature. He concentrates a lot. He looks at the form every night. It really gets him to his business, and he's really interested in the horses he rides. He started to replace at 9, so I really think he's got a lot of dedication, I would say it's the word. Javier's two passions, racing and his family. He says the transition to life in California was easy thanks to his wife and two children. Although poised to ride Wimbledon again today in the Santa Anita Derby, and hopefully a Baffert Mount in the Run for the Roses, Javier is maintaining his cool, at least in public. Sometimes I can't sleep thinking about what I've done. When I won the San Felipe, I couldn't sleep because I was so happy. With the first Saturday in May on the horizon, Baffert is going for Derby number four, confidence in his sorrow staying strong. I don't have a problem with him going to the Kentucky Derby first time, because he handled Louisiana Derby fine. Anywhere he goes, it's like, it's no big deal to him. He's very calm, cool, and, you know, he doesn't get shaken up by anything. Tony Matos has been the agent for six Kentucky Derby winning jockeys, including Victor Espinosa, who he continues to represent, along with Santiago. Hopefully this year is number seven. Victor has a couple of good contenders, and Javier has two good contenders, so hopefully they both finish in at that evening. And Javier Santiago has even loftier goals. My dream is to win the Triple Crown. He may need some more work on that maneuver, but Baffert's certainly impressed with how he hangs in. I mean, he came out to this track, the new guy got run off a horse, there's suspension involved in that, but like the old saying, he got back up on the horse, he just loves his calm. And he's got great timing, and I'm not talking about timing, timing on a horse. I mean, 10 of the last 11 Santa Anita Derby's have been won by horses ridden by either Gary Stevens or Chris McCarron. Stevens won nine of these things, McCarron four, Penn Kai seven. Stevens is now riding in France. McCarron's the general manager here. Penn Kai's retired, Eddie Delahoussi's retired, Pat Valenzuela's suspended. It's a perfect time for a hot young talent to come into this market. And it's not been a thing where he's lucked out, certainly taking advantage of that timing. He's going forward to try to find a Kentucky Derby horse. He might have two of them. We're done going all over the country. We're staying right here, the Santa Anita Derby. There's the trainer, there's the mattress salesman. He loves tennis, he loves his horse. She loves horses too, pretty much grew up on it. Trainer, Wimbledon, the winner in the Louisiana Derby. Baffert and Wayne Lucas have each won the Santa Anita Derby four times, and Wimbledon, a horse that won't be as far back today as he was in New Orleans because there's not quite as much speed in this. Smack. There's two more come. This almost feels like the Kentucky Derby load. You know, this is only seven. Practice for that. Trevor Demmon has the call. Santa Anita Derby. Oh, way they go. Imperialism broke well but doesn't want to go to the lead. Quinton's gold rush. Rock Hard 10 came away beautifully in the black on the outside and is going to go up to join the leaders. Lucky Pulpit kicks through down at the rail. St. April dropping in from the outside gate. The grey is Wimbledon. Five lengths off the leaders. Castledale second last. And as expected, Imperialism has dropped back last, has given them an eight-lane start. As to seven-eighths they go, and Lucky Pulpit and Quinton's gold rush. As expected, they go on to lead them. Both riders look intent to just set a respectable pace. They certainly not in any hurry, though. Wimbledon, the grey, is tucked in third. And Rock Hard 10 in the perfect spot. Fourth on the outside. St. April is in fifth. Having to be niggled at a little is St. April. On the inside is Castledale. Five lengths off the leaders and Imperialism has eight to make up. They run past the five-eighths and Quinton's gold rush. Now a neck in front. Lucky Pulpit. Here comes Wimbledon, though. He's not happy with the pace. And Wimbledon is going to come to quicken them with a half mile to go. Rock Hard 10 has to go four wide on the outside. But it's Wimbledon and Rock Hard 10 now turning on the pressure. Quinton's gold rush. Lucky Pulpit down at the rail. In behind that, Castledale. St. April now getting the rain shaken at him. Five off them. And Imperialism has six to make up. Coming to the quarter pole. Lucky Pulpit. Quinton's gold rush. Alongside Wimbledon. Rock Hard 10, four wide. Imperialism in the pink sleeve. And Castledale in with a shot. The top of the lane in the Santa Anita Derby. Quinton's gold rush with a white face has the lead. Rock Hard 10. Castledale running a huge one. Imperialism at the rail. Rock Hard 10 now gets the whip shown to him. Castledale. Quinton's gold rush. Imperialism. Rock Hard 10 and Castledale going to come to the wire together. Castledale's going to outrun him. Castledale wins the Derby ahead to Rock Hard 10. Imperialism. Quinton's gold rush. Wimbledon well beaten. St. April was never happy today. And Lucky Pulpit finishes last. So Castledale is the winner of the Kentucky Derby then. This is week after week. This happened with Sinister G just two weeks ago. Last time we were on the air with this. Turquoise. We never expected that one to get up. Did we mention that Castledale was running in the Santa Anita Derby today? We had Castledale in the race. Jeff Mullins mentioned once, maybe. I'll be quite honest with you. When we were talking about this race beforehand and about how evenly matched the race was, I basically thought that almost every horse in this race had a chance to win with the exception of Castledale. And Castledale comes home at 30 to 1. And you saw some trouble there. Yeah, I think the one got pinched. Imperialism, there might want to throw up an objection on that. Imperialism was definitely coming as we see the turn for our own pink gap inside. Watch Imperialism and Victor Espinosa get pinched pretty hard here from the inside. Just to Imperialism's outside, that is Quinton's gold rush. And you see Rock Hard 10 is three deep there. And as they come down toward the wire, you'll see Quinton's gold rush drop out. And it looked like Rock Hard 10 came over, perhaps, and interfered with Imperialism. We now officially have a Stewards inquiry. In any event, we haven't seen the head on. But I don't think it would involve Castledale. I think any problems... No, it doesn't try to come up. Now, let's look and see if Castledale came over and sort of forced Rock Hard 10 to the inside. They're all sort of drifting over. And it was definitely not Castledale's fault. If there was any problem, it was Rock Hard 10 there that drifted into the path of Imperialism. And we'll see how the Stewards choose to deal with that one. But in any event, 30 to 1. Mercedes, esta paga 5 por 1, pero ahora pasa a ser el cuarto en este cambio. A 4 por 1, subido a 5. Se colocó sincronizada de tercer candidato pagando 9 por 2. Y ahora, a 4 por 1, subido a la mitad de tercer candidato pagando 9 por 1, subido a la mitad de tercer candidato pagando 10 por 1. A 5 por 1, subido a la mitad de tercer candidato pagando 10 por 1. No quiere acercarse a su posición. Son las 3 con 45 minutos. Sigue muy cerca de lograrlo. Todavía no está listo Torres. Ahora sí lo está Esperamos por la salida Listas y ya abren las compuertas Y están en carrera luz A Adentro dominando los primeros 100 metros Despega cuerpo y medio Afuera Diana Mercedes pasando a la segunda posición A uno en el tercero quedan luchando Woodstick de Caoba, Queen Native y al centro de ellas Sincronizada Doblando ya la primera curva Sigue dominando luz A por cuerpo y medio Diana Mercedes al segundo lugar A dos cuerpos sigue la lucha para el tercero Entre Queen Native sincronizada Y afuera Woodstick de Caoba Que domina a estas por pescuezo Entrando en la recta lejana Ataca afuera Diana Mercedes Y se coloca a solo el pescuezo de luz A A tres y medio en el tercero Woodstick de Caoba A dos en el cuarto quedan luchando Queen Native y sincronizada Están acercándose ahora al poste de los 800 Y sigue la lucha por la delantera Afuera Diana Mercedes Adentro luz A A dos cuerpos en el tercero Woodstick de Caoba A uno en el cuarto Queen Native A uno en el quinto queda ahora sincronizada Están en el poste de los 600 Y sigue la lucha Diana Mercedes domina por cabeza Luz A para el segundo lugar a cuerpo y medio Woodstick de Caoba se acerca en el tercero A dos en el cuarto Queen Native y última a cuerpo y medio sincronizada Faltando 400 metros para el final Woodstick de Caoba pasa a la delantera Y despega tres cuartos de cuerpo Diana Mercedes al segundo A uno Queen Native avanza afuera en el tercero Faltando 225 para el final Woodstick de Caoba Tres cuartos de cuerpo en la delantera Diana Mercedes vuelve a la carga adentro Afuera ataca Queen Native Las tres se empajejan Aquí en los 25 Queen Native por cabeza Ataca Diana Mercedes Queen Native Ganó por el pescuezo segundo Diana Mercedes para el tercero Woodstick de Caoba Cuarto sincronizada La última posición fue de Luz A Tratando aquí de copar la dupleta de tercera y cuarta con Reina de Imbuya Parecen estar listas Y ya abren las compuertas Y están en carrera rapidita Tratando de irse Rebeca R Afuera al centro de ICAT Se unen estas tres en tremenda batalla Los primeros 200 metros de ICAT Dominando por cabeza Rebeca R Para el segundo a cuerpo y medio Rapidita quedando en la tercera posición Seis cuerpos más atrás Lady Bull colocándose cuarta Están acercándose ahora al poste de los 1200 metros A la parte de afuera Rebeca R Debo decir De ICAT Asumiendo la delantera Cuerpo y cuarto Rebeca R Y rapidita quedan luchando en el segundo lugar Siete cuerpos detrás Se mantiene en la cuarta posición Lady Bull Se acercan ahora al poste De los 900 Y de ICAT dominando por tres cuartos de cuerpo Rapidita adentro Ataque en el segundo a cuerpo y medio Rebeca R al tercero Seis más atrás Lady Bull en el cuarto lugar A uno en el quinto Se coloca adentro Vivianette En los 700 metros finales Sigue de ICAT dominando medio cuerpo Rebeca R afuera al ataque en el segundo Pero responde nuevamente de ICAT Cuando van a los 500 finales Vuelve Rebeca R De ICAT mantiene medio cuerpo Rebeca R insiste en el segundo a tres Lady Bull se acerca desde la tercera posición Al entrar de la recta final De ICAT Domina por tres cuartos de cuerpo Lady Bull ataca adentro Rebeca R Lo hace a la parte de afuera Aquí en los 225 finales De ICAT Sigue con medio cuerpo en la delantera Lady Bull adentro ya no está avanzando Aquí en los 100 metros finales De ICAT Por tres cuartos de cuerpo Lady Bull trata de acercarse nuevamente De ICAT Mantiene tres cuartos de cuerpo Vuelve y se despega Ganó por un y cuarto El segundo para Lady Bull Tercero Rebeca R Luego Reina de Imbuya Con un baracoa Vivianette Y el último de Rapidita Falta que monte el jinete ahora Héctor Berríos ¿Listos? Bandera en alto Siguen todos en sus aulas Y ya abren Las compuertas Y están en carrera Bolillo de inmediato A la delantera Fogueo Pele busca afuera En los primeros 100 metros Bolillo Domina por tres cuartos Medio ahora Para el segundo Para el tercer lugar A los tres cuerpos Se está colocando el positivo Que domina Por solamente medio cuerpo Al ejemplar Rey del Viento Último a tres cuerpos Boyacagua Lucha fuerte por la delantera Fogueo Pele ataca Fuera y se empareja Con Bolillo en los 700 Sigue emparejo Seis cuerpos detrás Se ha quedado en el tercer lugar El ejemplar el positivo Se acercan al poste de los 500 Sigue la lucha Fogueo Pele domina ahora Por el pescuezo Bolillo al segundo A cuerpo y medio El positivo Adelanta desde el tercero A dos Boyacagua También avanza Desde el cuarto lugar Entrando en la recta final El positivo Pasa la delantera Y despega Un cuerpo Fogueo Que para el segundo lugar Aquí en los 200 metros Finales El positivo Tres cuerpos En la delantera Para el segundo lugar Pasa ahora Boyacagua Pasa el positivo Se despega con facilidad Aquí en los 50 finales No hay duda del triunfo Ganó por no menos De cinco cuerpos El positivo Segundo Boyacagua Tercero Fogueo Pele Cuarto Bolillo Y último quedó Rey del viento Motiaele Todo listo La bandera está en alto Algo inquieto allá Motiaele Seguimos esperando por él Sigue bien inquieto Ahí tratan de conseguir una buena posición Y lo consiguieron Motiaele A la delantera Del salto inicial Ya tiene dos cuerpos En los primeros 100 metros de carrera A unos tres cuerpos Ahora Quedan Españolismo Y el Asturiano Luchando El segundo lugar Cuarto A unos cinco cuerpos El entrenador Que arrancó muy bien hoy Se acercan al poste De los 900 Motiaele Dos cuerpos y medio En la delantera Españolismo Al segundo lugar A medio El Asturiano Tercero A cuatro El entrenador En el cuarto lugar A uno En la quinta posición Legionario Se acercan Al poste De los 700 Los pasan Y sigue dominando Motiaele Cuerpos y cuarto Ahora su ventaja El Asturiano Ha pasado al segundo lugar Al pescuezo Españolismo En el tercero Cinco finales Mantiene un cuerpo El Asturiano Pasa ahora al segundo Y ataca Motiaele Por el pescuezo Ataque el Asturiano Motiaele Se sostiene Ganó por cabeza Segundo El Asturiano Para el tercer lugar Españolismo Luego el entrenador Legionario Don Vicente Don Vicente Finalmente En la última posición Para el quinto lugar El orden Podría ser declarado Oficial Para los primeros Tres lugares En cualquier momento Y ya lo es Es oficial La tercera Las participantes Aquí En este cuarto evento La bandera Está en alto Trabajan allá Con Esperamos por la salida Y ya abren Las compuertas Y están en carrera O Nali Adentro Anita Bonita Luchan en los primeros 150 metros Anita Bonita A la delantera Por un cuerpo Nali Para el segundo A cabeza Volga En el tercero A cabeza En el cuarto Están en fuerte lucha Copa Marina Y adentro Bruja de En el poste De los 800 Bruja de Adelanta Adentro Y ya está pasando Por cabeza La delantera Anita Bonita Para el segundo A uno Copa Marina Al tercero A medio En el cuarto Están Milonga A dos Para el quinto lugar Volga Que domina Por medio cuerpo A O Nali En los 500 metros Finales Bruja de Un cuerpo Al frente Bien afuera Adelantan O Nali Y Volga Que pasan a luchar En el segundo lugar Entrando en la recta Final Volga Pasa la delantera Con medio cuerpo O Nali Ataca afuera En el segundo lugar A cuatro Bruja de Se aleja En el tercero Aquí en los 150 metros finales Volga Domina ahora Despegando Dos cuerpos O Nali No puede hacer nada En el segundo Se sigue despegando Volga Está ganando Por tres cuerpos Dos y medio Y medio O Nali Para el segundo Tercero Bruja de Luego Copa Marina Con Milonga Anita Bonita Y el último De Caravana Está montado aún El jinete Edwin Castro De la parcero Nos preparamos Para el quinto evento A la distancia Milla Y un 16 Montando ya Castro Todo listo Y ya abren Las compuertas Y están en carrera Tino tratando de irse A la parte de afuera Le presenta pelea Prospector Gold A medio cuerpo En el tercero Monteration A cabeza En el cuarto lugar Por Layo Se acerca A comenzar A doblar La primera curva Prospector Gold Domina por medio Cuerpo Tino Vuelve a la carga Fuera Y se empareja A tres cuerpos En el tercero Por Layo A uno en el cuarto Se coló adentro El aparcero Entrando en la recta Lejana Tino Domina por el pescuezo Para el segundo lugar Prospector Gold A dos En el tercero Adelanta Fuera Por Layo Pasan los mil Van a los 900 Finales Y Tino Domina por solamente La cabeza Le ataca Fuera Por Layo Adentro Prospector Gold A cuerpo y medio El aparcero Adelanta desde el cuarto lugar A seis En el quinto Se coloca Favorite Partner En el poste De los 700 Por Layo Pasando a la delantera Con medio Cuerpo sobre Tino A dos El aparcero En el tercero A tres En el cuarto Favorite Partner Que pasa Sobre Prospector Gold Faltando 500 Para el final Sigue Por Layo Dominando ahora Por cuerpo y medio Tino En el segundo lugar A tres Favorite Partner En el tercero A cuatro Se coloca Ahora en la cuarta Posición Out to Joe Entrando en la recta Final Ataca la parte de afuera Tino nuevamente Domina por el pescuezo Favorite Partner Más afuera Ataca desde el tercero Y Por Layo Adentro Vuelve a la carga Aquí en los 100 metros finales Tino Domina por medio cuerpo Por Layo Ataca adentro Tino ganó por tres cuartos De cuerpo Segundo Por Layo Tercero Favorite Partner Cuarto Out to Joe El quinto de cerio Six Luego el aparcero Monteration Y último Prospector Gold No Ya es hora de salida Son las dos cuarenta y cinco Sólida favorita También en segunda Kaoma Cruz Con mucho cuidado Va a montar Joel A la obstinada Es la que retrasa La salida De este primer evento Finalmente Monta Joel Todo listo En movimiento La obstinada Esa ola cuatro Ya está quieta Y finalmente Se produce la salida En esta primera prueba Adentro Kaoma Al adelantar En los primeros setenta y cinco Domina por cuerpo Y medio Wes Molanguer Al segundo En el tercero Luchan A la parte de adentro Crystal View Y a la parte de afuera Argent Lady Última A solamente un cuerpo Queda la obstinada En los primeros 300 metros Kaoma Domina por cuerpo Y cuarto Wes Molanguer Al segundo Adentro Adelanta Crystal View Y se une a la lucha Con Wes Molanguer A medio En el cuarto Al centro Se mantiene Argent Lady Y última Escasamente un cuerpo Afuera La obstinada 23,60 Y se los primeros 400 Y Kaoma Sigue dominando Despega Ahora cuerpo Y medio Para el segundo Regresa Wes Molanguer Y viene a buscar A Kaoma Cuando van al poste De los 500 Kaoma Solamente Cabeza Wes Molanguer Sigue atacando Cuando van ahora Al poste De los 400 Kaoma Adentro Wes Molanguer Afuera A dos En el tercero La obstinada A dos En el cuarto Quedan luchando Crystal View Y Argent Lady Entrando en la recta final Wes Molanguer Domina por cabeza Kaoma Al segundo En el tercero A dos Se acerca peligrosamente La obstinada Aquí en los últimos 150 Kaoma Vuelve a la carga Afuera La obstinada Les doble el paso Aquí en los últimos 50 La obstinada Ya está pasando Se despega La obstinada Ganó por cuerpo Y medio Posiblemente Por cuerpo Y tres cuartos Llega a segunda Wes Molanguer Tercera Kaoma Cuarta Gen Lady Quinta y última Llegó Crystal View Cuadran todos Allá en los 1100 metros Esperamos por la salida A bandera en altos Todo Su naturaleza Cayó de mucho nervio De todas formas Siguen en su jaula Todos Y finalmente Abren Las compuertas Así están en carrera El trocadero Pecueso al frente En los primeros 100 metros Padre Valeriano Le ataca Dentro Lo está igualando A cuatro cuerpos Desigual Se acerca Se acerca ahora Desde el tercero A uno y medio En el cuarto Quedan luchando Guayabo Dulce Y Northwestern Kid Están acercando Al poste De los 700 Padre Valeriano Domina ahora Por medio cuerpo Para el segundo lugar El trocadero A tres Desigual En el tercero A uno y medio Northwestern Kid Adelanta Afuera Desde la cuarta Posición Van acercándose Ahora al poste De los 400 Padre Valeriano Cabeza al frente Ataca el trocadero En el segundo A uno En el tercero Se sigue acercando Afuera Northwestern Kid Faltando 250 Para el final Padre Valeriano Y el trocadero Están en tremenda Batalla El trocadero Ahora pasa Limpio a la delantera Northwestern Kid Para el segundo Aquí en los 50 Finales El trocadero Por un cuerpo Northwestern Kid Se acerca Aquí en los finales El trocadero Se sostuvo Por Pecueso Segundo Northwestern Kid Para el tercero Padre Valeriano Luego Guayabo Dulce Desigual El último lugar Para The Perfect Coach Ocho Los participantes Aquí en la tercera Carrera Parece estar Todo listo Y ya Abren Las compuertas Y Están en carrera Mr. Leaf Salió con retraso Mientras tanto Los primeros 100 metros De carrera A la delantera El proyectil Que despega Dos cuerpos Para el segundo lugar Techo de cristal A dos Don Timo En el tercero Doblando La primera curva El proyectil Se despide al frente Con tres cuerpos y medio Para el segundo Sigue techo de cristal A cuerpo y medio Don Timo En el tercero Cinco más atrás En el cuarto Se coloca Juan Diego Que domina Por medio Cuerpo El forajido Entrando En la recta Lejana El proyectil Sigue dominando Por tres cuerpos Para el segundo lugar Se mantiene Techo de cristal A medio En el tercero Adelanta Afuera Don Timo El proyectil Solo un cuerpo Al frente En el poste De los 900 Techo de cristal Le ataca Afuera En el segundo A solo tres cuartos De cuerpo Sigue afuera En el tercero Don Timo En el poste De los 700 El proyectil Medio cuerpo Al frente Techo de cristal Al segundo lugar A uno Don Timo En el tercero Nueve Más atrás En la cuarta Posición Se mantiene Juan Diego Están faltando 500 Para el final Y techo de cristal A la parte de afuera Se estén parejando Con el proyectil A cuerpo y medio Don Timo Afuera Sigue en el tercero Entrando En la recta Final Sigue la lucha Por la delantera Adentro Está el proyectil A la parte de afuera Techo de cristal Que domina Por cabeza A dos Don Timo En el tercero El resto no cuenta Aquí en los 125 metros finales Sigue el techo de cristal Ahora por el pescuezo Medio cuerpo Al frente El proyectil Y Don Timo Y Don Timo Lucha en el segundo Techo de cristal Por un cuerpo Y así ganó Segundo Quedó Don Timo Tercero El proyectil Cuarto Juan Diego Más atrás Solo mío Más atrás El forajido Luego el gato Bolín Y último Mr. Lee Llegó primero a la meta El seis Techo de cristal Segundo Don Timo Tercero El cinco El proyectil El jurado Aquí está analizando La toma regular De la recta final Con techo de cristal Al frente Para el segundo Estaba el proyectil En el tercero Ahí estaba Don Timo Que ahí le quitó En la misma meta El segundo Al número Cinco El proyectil Ahí retrocede Aquí llegó primero a la meta El seis Techo de cristal Segundo El siete Don Timo Tercero El número cinco El proyectil Cuarto Llegó el número dos Juan Diego Quinto El cuatro O solo mío Y el jurado Sigue viendo Esta recta final Vamos a techo de cristal Dominando Dominando Para el segundo Aquí a última hora El número siete Don Timo Viene el proyectil Y tercero afuera El número siete Don Timo Techo de cristal Finalmente la tercera Ya es oficial Así que Don Timo Aquí fue que surgió el problema Así que uno venía bajando El otro venía subiendo Se cruzaron Y el ejemplar El proyectil Da la impresión De que se enredó Con las patas traseras De techo de cristal Y ahí es que tiene el traspié Que con toda probabilidad O por lo menos Uno puede pensar Que le costó Metros Es la distancia A recorrerse Esperamos por la salida Y ya abren Las compuertas Así están en carrera We Salone Inmediato al adelantero Los primeros Cien metros Despega Tres Cuatro cuerpos De ventaja Para el segundo lugar Golden Medallion Que domina por el pescuezo A Jet Flight A medio En la cuarta posición Awesome Onix Sigue dominando We Salone En los ochocientos Cinco cuerpos Al menos su ventaja Jet Flight Para el segundo lugar A uno Para el tercero Queda Golden Medallion A uno en el cuarto Awesome Onix Se acercan al poste De los seiscientos Y We Salone Se sigue despegando Seis cuerpos Su ventaja Jet Flight Al segundo En los quinientos Sigue dominando Por seis cuerpos We Salone Jet Flight Para el segundo lugar A cuatro Golden Medallion Se defiende En la tercera posición De Firefighter Entrando en la recta final We Salone Con ventaja De no menos De seis a siete cuerpos Jet Flight Para el segundo lugar Aquí en los ciento cincuenta Metros finales Sigue dominando Ampliamente We Salone Por unos siete cuerpos Para la segunda posición Firefighter T Jet Flight Queda tercero Pero We Salone Gana fácil Por no menos De cinco cuerpos Segundo Quedó Firefighter T Para el tercer lugar Jet Flight Luego A Invin Counter F El resto Atrás Con Osomonix En el último lugar Parece estar Todo listo Esperamos Por la salida Y ya Abren Las compuertas Y Están en carrera Tactical Storm A la delantera Los primeros cien metros Despega un cuerpo Para el segundo lugar Están luchando Triano Y adentro On Bride El actor En el poste De los setecientos Tactical Storm Domina por cabeza Triano Ataca adentro En el segundo lugar Y se está emparejando A cinco cuerpos Para el tercero Se coloca Space Capade En el poste De los quinientos Sigue la lucha Por la delantera Triano Adentro La parte de afuera Tactical Storm Mantiene media cabeza Al frente Unos seis cuerpos Detrás En el tercero Space Capade Entrando en la Recta final Tactical Storm Domina por medio Cuerpo Triano Para el segundo lugar En los doscientos metros Finales Tactical Storm Se despega Y ya saca Dos, tres cuerpos Aquí en los cien metros Finales Tactical Storm Ya tiene la carrera Space Capade Su compañero de establo Para el segundo Y para el primero Se encojó Tactical Storm Faltando algunos Veinticinco metros Y su compañero De establo Space Capade A nuestro juicio Dio con él Justo cruzando La sentencia Doscientos metros Tanta Lizing T Despega Cuatro cuerpos En la delantera Para el segundo lugar Luchan Master Quality Afuera Y a la parte Adentro Voices Destiné A dos panímetros Corren la cuarta Posición A medio En el quinto Está afuera Mi Jesús En pelea Con Formal Salud Se acercan ahora Al poste De los ochocientos Tanta Lizing T Sigue dominando Cuatro Cinco cuerpos Su ventaja Su ventaja Ahora Para el segundo Master Quality Tanta Lizing T Domina por solo Tres cuerpos Master Quality Se acerca desde el segundo lugar A cuatro Panímetro En el tercero A uno en el cuarto Lucha en Voice of Destiny Formal Salud Entrando en la recta final Master Quality Está pasando a la delantera Y despega dos cuerpos Para el segundo lugar Tanta Lizing T A cuatro Panímetro No avanza en el tercero Aquí en los ciento veinticinco Metros finales Master Quality Fácil despega Cinco cuerpos Va a ganar ampliamente Master Quality Por casi siete cuerpos Tanta Lizing T Segundo Tercero Panímetro Cuarto Noviejo El quinto De Formal Salud El resto atrás Con Go For Cat En la última posición Ese era Master Quality Ganando Trescientos metros Esperamos por la salida Siguen todas cuadrando Se ve mejor ahora Swing Crimson Y ya abren las compuertas Y están en carrera Gracia Divina A la delantera En los primeros Ciento cincuenta metros Despega dos cuerpos Para el segundo lugar Afuera Swing Crimson A medio En el tercero Se coloca Glittering Fortune Tres más atrás Cuarto All For Speed El último a cuerpo y medio Es de Fish Hunter Pasan los nueve Van a los ochocientos Finales Y Gracia Divina Dominando por dos cuerpos Para el segundo lugar Se está colocando Glittering Fortune A medio En el tercero Swing Crimson Que vuelve a la carga Y se empareja Con el ejemplar Glittering Fortune A dos cuerpos All For Speed Cuarta a dos En la última posición Sigue Fish Hunter Gracia Divina Se despega Con cuatro cuerpos Cuando se acercan Al poste De los cuatrocientos Glittering Fortune Para el segundo A cabeza Le atacan afuera A los ejemplares Swing Crimson Y All For Speed Faltando doscientos cincuenta Para el final Gracia Divina Fácil Domina con seis cuerpos All For Speed Pasa solo al segundo Y comienza a descontar Pero en los cien finales Cuatro cuerpos La ventaja De Gracia Divina Se sigue acercando All For Speed Pero llegó tarde Ganó por cuerpo y medio Gracia Divina Segundo All For Speed Luego Quedó tercera Fish Hunter El cuarto de Swing Crimson Y última Glittering Fortune Así que solo esperamos Por Celoso Este va Ahí Tratan de colocarlo En buena posición Se ve listo Nuevamente Eco del Monte Y ya Abren Las compuertas Y Están en carga Volve a salir Bien celoso Mientras tanto Orgullo Borincano Los primeros cien metros Se despega Con tres cuerpos Para el segundo Cardenalito Adentro Macabeo Para el tercero Los primeros Doscientos cincuenta metros De carrera Orgullo Borincano Se despide Con seis Siete cuerpos En la primera curva Para el segundo Cardenalito A medio En el tercero Macabeo A tres Celoso Corre Cuarto En pelea Con Caguana Están acercándose Al poste De los mil Doscientos metros Orgullo Borincano Dominando por cinco cuerpos Para la segunda posición Cardenalito Al pescuezo En el tercero Adentro Se ha quedado Macabeo En los mil metros Sigue Orgullo Borincano Con cuatro cuerpos Cardenalito En el segundo Al pescuezo Macabeo Tercero Aquí en el poste De los ochocientos Orgullo Borincano Con cuatro cuerpos La lucha Es fuerte Para el segundo Se une a ella Celoso Macabeo Adentro Cardenalito A la parte de afuera En el poste De los seiscientos Orgullo Borincano Sigue dominando Que adelanta Desde el segundo A dos Macabeo Que da tercero El cuarto Es de Cardenalito Entrando en la recta Final Orgullo Borincano Solo un cuerpo Al frente Celoso Le ataca Con fuerza A la parte de afuera Aquí en los doscientos Cincuenta Finales Celoso Se está emparejando Orgullo Borincano No se dé Pero Celoso Pasa a la delantera Aquí en los ciento veinticinco Finales Celoso Se despega con cuerpo Y medio Orgullo Borincano No puede hacer nada Celoso Se sigue despegando Gana por tres Orgullo Borincano El segundo Macabeo Tercero Luego Dancing Poete El resto atrás Con eco del monte Último Número cuatro Dean Slady Se acerca a su jaula La número once Marta Rosa Montando Juan Carlos Díaz El jinete De Dean Slady Va a hacerlo en breve El jinete Pedro Bandera arriba Hora de salida Cuatro cuarenta y seis ¿Listas? Y dieron la salida Y se fueron a la lucha Al centro Chipagua Tratando de iniciar A la parte de afuera Son of Justice Le presenta oposición Adentro lo hace Get comfortable Y en el cuarto Se coloca junto a la baranda Dean Slady Cuando van hacia la primera curva Son of Justice Sale a dominar Despegando dos cuerpos Para el segundo Hay una gran batalla Está allá Dean Slady Junto a la valla interior Get comfortable Quedando ahora tercera En pelea con Chipagua El quinto Bien afuera Para She Something Special En lucha adentro Con West Coast Lady El primer cuarto de milla En 24-94 Y entrando en la recta Del frente Sigue Son of Justice Dominando por cuerpo Y cuarto Para el segundo Adentro Dean Slady En el tercero Get comfortable En pelea con Chipagua Afuera Quinta adentro West Coast Lady El sexto lugar Lo tiene She Something Special En pelea por dentro Con Lillis Wager La media milla En 49-26 Y pasando los 800 Son of Justice Un cuerpo al frente Dean Slady En el segundo lugar A uno y medio En el tercero Afuera Get comfortable A medio Chipagua Corre cuarta En el quinto Se coloca un cuerpo Afuera Marta Rosa Dean Slady Está dominando En los 550 Despega Medio cuerpo Son of Justice Al segundo lugar A uno en el tercero Get comfortable A uno en el cuarto Chipagua A medio en el quinto Marta Rosa Más atrás Está quedando Lillis Wager Pasan los 400 Giran la última curva Y entran En la recta final Dean Slady Se despega al frente Por tres cuerpos Get comfortable Afuera Pasa al segundo lugar En pelea con Son of Justice Adentro El cuarto Se coloca Marta Rosa Afuera Luego en el quinto Adelanta más afuera Candles A 100 metros Para el final Dean Slady Dos cuerpos y medio Al frente Get comfortable Al segundo Son of Justice Al tercero Aquí no hay cambio Al final Dean Slady Cuerpo y medio Al ganar Para el segundo Llega Get comfortable El tercero de Candles El cuarto reñido Ahí entre Marta Rosa Y el tercero de Son of Justice Debo decir El cuarto peleado Ahí entre Marta Rosa Y Candles Luego llegó Shine Brightly El resto en el grupo Con West Coast Lady en el último lugar Bien entrando Rápidamente los participantes De esta primera prueba No válida para el pool Hora de salida Son las 2.45 Domina la banca El número 2 Flamante Guille Que está pagando 4 dólares Segundo candidato El número 4 Faderuquito Finalmente se produce La salida De esta primera prueba La parte de afuera Faderuquito Domina por medio Cuerpo adentro Flamante Guille El segundo en el tercero A 2 queda adentro Boliche arterial Y último Se queda Rey del Viento En los primeros 200 metros Faderuquito Al frente por 2 Para el segundo Y saliendo al claro Ahora Flamante Guille Cuerpo y medio En el tercero Boliche arterial Y último a 8 A 10 cuerpos Rey del Viento Los primeros 400 En 23-22 Y se mantiene Faderuquito Dominando por 3 Ahora Ahora el segundo Se coloca Boliche arterial A medio En el tercero Flamante Guille En los 500 Faderuquito Mantiene 2 cuerpos Boliche arterial Comienza a descontar En el segundo En el tercero A 2 Flamante Guille Y último Como unos 20 cuerpos Rey del Viento Entrando En la recta final A la parte de afuera Boliche arterial Sigue presionando Y cuando faltan 200 metros Ya se está emparejando Con Faderuquito Faltan 125 Afuera Boliche arterial Domina por medio Cuerpo Un cuerpo ahora Para el segundo Faderuquito Boliche arterial Domina por 3 Cuartos de cuerpo Vuelve adentro Faderuquito Se quedó corto Por el pescuezo Boliche arterial Segundo Faderuquito Tercero Llega Flamante Guille Y último Bien atrás El número 3 Rey del Viento Ahí lo está haciendo Parece estar todo listo Allá en los 1400 metros Y ya abren Y ya abren las compuertas Y están en carrera Mi hermano gemelo A la delantera Domina por un cuerpo Los primeros 100 metros Le ataca afuera Defend Freedom Adentro Lo hace Itza Ritsi En los primeros 250 metros De carrera Mi hermano gemelo El pescuezo al frente Itza Ritsi Adentro para el segundo lugar A cabeza Defend Freedom En el tercero A medio en el cuarto Bien afuera El búscaro Y último A solo medio cuerpo Don Edelberto Pasan los 800 metros A la delantera Mi hermano gemelo Por tres cuartos de cuerpo Defend Freedom Para el segundo Al pescuezo El búscaro Al tercero A dos Para el cuarto El luchan Don Edelberto Y Itza Ritsi Están acercándose Al poste de los 600 Sigue dominando Mi hermano gemelo Despega ahora Cuerpo y medio Para el segundo Lugar Se mantiene Defend Freedom Más cabeza El búscaro En el tercero Más atrás Itza Ritsi Último Don Edelberto Están a la entrada De la recta final Y mi hermano gemelo Sigue dominando Ahora con dos cuerpos Defend Freedom Para el segundo lugar A uno afuera El búscaro En el tercero Están faltando 200 para el final Mi hermano gemelo Dominando por cuerpo Y medio Defend Freedom Trata de acercarse Afuera Mi hermano gemelo Mantiene cuerpo Y medio Aquí en los 50 Mi hermano gemelo Se sostiene por cuerpo Y medio Y así ganó Defend Freedom Para el segundo Tercero El búscaro Cuarto Itza Ritsi Último Quedó Don Edelberto Y aquí en la tercera Parece estar todo listo La bandera está en alto Y ya abren las compuertas Y están en carrera Next year tuition Dominando los primeros 100 metros Por un cuerpo Para el segundo lugar Le ataca adentro Stacy Queen Para el tercero A tres cuartos de cuerpo Luchan Ángela B También Stay Tuning Matilda Sue Se acercan al poste De los 800 Next year tuition Mantiene un cuerpo Al frente Matilda Sue Para el segundo A cabeza Stacy Queen En el tercero En los 700 Sigue Dominando la carrera Next year tuition Por cuerpo Y cuarto Matilda Sue El segundo A cabeza En el tercero Se coloca Tejana Sonriente A medio En el cuarto Afuera Stay Tuned Next year tuition Despega Dos cuerpos Y medio En los 400 finales Tres cuerpos La ventaja De next year tuition Matilda Sue Para el segundo lugar A uno y medio En el tercero Tejana Sonriente Están faltando 225 Para el final Y next year tuition Se ha despedido En la delantera Con seis cuerpos Esto se acabó ya Aquí en los 100 metros Finales Next year tuition Domina por ocho Cuerpos Matilda Sue Mantiene el segundo Ganó ampliamente Next year tuition Luego Matilda Sue Con tejana Sonriente Stacy Queen Finalmente el último De Angela B Sigue la lucha Con Rey Soñador Ahí entró finalmente Va a montar ahora Su jinete Juan Pizarro Parece estar listo Y ya abren Las compuertas Y están en carrera Salió último Rey Soñador Mientras tanto En los primeros 100 metros De carrera Cosaco Dominando por cabeza Para el segundo Atacando afuera Floretero Que ya se iguala Y domina a su vez Por cabeza Cosaco Al segundo A uno En el tercero Adentro está PPF A cuerpo y medio En el cuarto Luchan Maro Eze Y The One Slap Se acercan al poste De los 700 Sigue la lucha Por la delantera Cosaco Vuelve a la delantera Por el pescuezo PPF Adentro para el segundo lugar A medio Floretero En el tercero A uno y medio En el cuarto The One Slap A medio En el quinto Maro Eze Están acercándose Ahora al poste De los 400 Y Cosaco Sigue dominando Ahora por cuerpo Y cuarto Para el segundo PPF Adentro En pelea Con Floretero Entrando en la recta Final Cosaco Cuerpo y medio En la delantera PPF Para el segundo The One Slap Pasa ahora al tercero Aquí en los 150 Finales Cosaco Tres cuartos De cuerpo Al frente PPF Ataca adentro En el segundo Cosaco Mantiene medio Cuerpo Se acerca De One Slap Más afuera Maro Eze Todos llegaron tarde Cosaco Más o menos Por pescuezo Logró sostenerse Para imponerse Aquí en esta cuarta Carrera Kim Mark De la escuela Vocacional Hípica Entrenado por M. Roche Su jinete Ronald Lozada 120 libras Tenemos al número Dos Mi favorito Tum Tum Del establo También de la escuela Vocacional Hípica Su entrenador Tony Laureano Su jinete Luis Hiraldo Y 122 libras Ahora tenemos Al número Tres Optamboba También de la escuela Vocacional Hípica Entrenado por J.G. Erizarry Su jinete Ediburgo 124 libras Ahora tenemos Al número Cuatro Corazón Partido Del establo Vocacional Hípica También Entrenado por J.B. Ríos Su jinete Carmelo Hernández 140 libras El número Cinco Es Blanca Perla De la hacienda Basiliza Entrenado por Basave Su jinete Wilberto Ríos Con 130 Libras La número Seis Es Prue Talent Del establo Carla Marí Entrenado por J.C. Díaz Su jinete Carlos Navarro 135 libras Y está en duda ¿Sabe? El número Siete Es El intranquilo Pelón También De la escuela Vocacional Hípica Entrenado por J.J. Joaquín Suárez Su jinete Jesús Santos 150 libras Ahí se lo veremos Gritando todo el camino El número Ocho Es Rico Pastrana De la escuela Vocacional Hípica Entrenado por R.C. Carrasquillo Su jinete J.O. Osorio 118 libras Estos son los Ocho participantes De esta carrera De exhibición Con motivo De El reconocimiento A El Corozaleño Listo Listo a montar Jesús Santos Al intranquilo Ahí con mucho Cuidado va a montar También va a montar En breve J.O. Osorio Así que prácticamente Ya está todo listo Cuadran Cuadran Ocho participantes En esta carrera De exhibición Ronald Lozada Luis Hidalgo Edi Burgos Carmelo Hernández Wilberto Ríos Carlos Navarro Jesús Santos Y J.O. Osorio Se ven quietos Los ejemplares Distancia corta Mil metros El presidente Va de la jaula Uno Vamos a ver Sigue en movimiento El intranquilo En esa jaula Número 7 Aparenta Está en mejor Posición Ahora En mejor Posición El intranquilo Y finalmente Se produce La salida De esta carrera De exhibición Arrancó Última El ejemplar Blanca Perla Adentro King Mark Trata de ir Se le está presentando Pelea Al centro Optan Boba Tuntún Y a la parte De afuera Está el ejemplar Corazón partido La monta De Carmelo Hernández En los primeros 300 metros Optan Boba Con Eddie Burgos Al frente Domina por dos cuerpos Para el segundo Se coloca Corazón partido Con Carmelo Hernández El presidente Ronald Lozada Está tercero Con King Mark Cuarto Está adelantando Ahora Tuntún Con Luis Giraldo 23-37 Los primeros 400 Y Optan Boba Pierde terreno Corazón partido Le adelanta La parte de afuera En el tercero Adelanta también Tuntún A la parte de adentro King Mark Y viene afuera Viene adelantando La monta De Carlos Navarro Prumen Talent Cuando entran En la recta final Prumen Talent Trae el mejor paso King Mark Por dentro También se está colando Con Tuntún Aquí en los últimos 100 A la parte de afuera Están luchando ahora Los ejemplares Prumen Talent Tuntún Prumen Talent Domina por cabeza Ahora domina Por casi el pescuezo Volvió adentro Tuntún Pero se quedó corto Ganó Prumen Talent La número 7 Con Carlos Navarro Llega segundo Luis Giraldo Con Tuntún Oiga me corrió bien La monta de Ronald Lozada King Mark Llegando tercero Poco y sorprende Con Luis Giraldo Ahí al gran Carlos Navarro Hay investigación En la carrera Y es contra Lozada Y es contra Lozada Entrando en la recta Yo lo vi Yo lo vi Si Pues si Lozada Venía por dentro Si pero No pero tiró para afuera Mira 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 Se lo llevó Con octavo Ya abren las compuertas Y están en carrera Gran Bazar A la parte de afuera Dominando Los primeros 100 metros Despega cuerpo y medio Para el segundo lugar Gate Money A medio en el tercero Bunny Rona 1 Para el cuarto adentro Favorite Partner Muy cerca Quinto a solo A medio cuerpo Aproximadamente Diamond Rona En la primera curva Gran Bazar Sigue dominando Y se despega Con cuatro cuerpos Para el segundo Gate Money A solo cabeza Adelantan ahí Y pasando ahora Al tercero Bunny Rona Medio cuerpo Más atrás Quedan luchando El tercero Gate Money afuera Y adentro Favorite Partner Entrando en la recta lejana Sigue dominando Gran Bazar Por cuatro cuerpos Así se acercan al poste De los mil metros Para el segundo Sigue la lucha Entre Bonnie Rona Y Favorite Partner A dos Gate Money Afuera en el cuarto lugar Van acercándose Al poste De los ochocientos Gran Bazar Dos cuerpos y medio En la delantera Favorite Partner Para el segundo A uno Bonnie Rona Al tercero A dos En el cuarto Gate Money Cinco Más atrás En el quinto Diamond Riff Están faltando ahora Seiscientos Para el final Gran Bazar Dos cuerpos al frente Favorite Partner Al segundo lugar A dos Bonnie Rona Al tercero A uno En el cuarto Predicador Avanzando junto Con Diamond Riff Afuera Gate Money Entrando en la Recta final Gran Bazar Dos cuerpos En la delantera Predicador A la parte de adentro Ataca Y pasa al segundo lugar Faltando Doscientos Veinticinco Para el final Gran Bazar Domina por cuerpo Y medio Predicador Afuera en el segundo No se acerca Aquí en los cien Finales Gran Bazar Se despega Con dos cuerpos Y medio Y ya tiene la carrera Ganando por tres cuerpos Gran Bazar Segundo Predicador Luego Favorite Partner Más atrás Diamond Riff Finalmente el último De Bonnie Rona Dos irá ahí en su jaula Royal Legend 1400 metros Sexta carrera Esperamos por la salida Y ya abre Las compuertas Y están en carrera La implosión Tratando de irse JQ le presenta Pelea adentro Más adentro Lo hace Lilian S Muy cerca A la parte de afuera Royal Legend En los primeros Trecientos metros De carrera JQ Cabeza al frente Lilian S Al segundo Al pescuezo Afuera la implosión En el tercero A uno en el cuarto Royal Legend A uno Para el quinto Luchan Meteoróloga Y Ramona S Están acercándose Al poste De los 800 Y JQ Dominando por medio Cuerpo La implosión Ataca afuera En el segundo A uno En el tercero Royal Legend A medio En el cuarto Meteoróloga Están acercándose Ahora al poste De los 600 Y siguen Dominando JQ Tres cuartos De cuerpo Su ventaja Vuelve a la carga Royal Legend Y se coloca A la cabeza A cuerpo Y medio En el tercero Meteoróloga Dos En el cuarto Se aleja La implosión Están a la entrada De la recta Final JQ Y Royal Legend En tremenda lucha Por la delantera Cuerpo Y medio Meteoróloga Para el tercer lugar El cuarto Adentro es de Chispa Dorada Royal Legend Pasando a la delantera Aquí en los 125 metros Finales Meteoróloga Ataca afuera Y se empareja Aquí en los 50 metros Finales Meteoróloga Pasando a la delantera Ganó por tres cuartos Un cuerpo al final El segundo De Royal Legend Para el tercero JQ Luego Ramona S El resto atrás Con llave maestra En el último lugar En movimiento En la jaula Dos triángulos Ahora está en mejor posición Tratando de enderezar Nuevamente Ahí al ejemplar Triángulo Ahora se ve mejor Parado Y derecho Finalmente Se produce la salida De esta Séptima Y última prueba Triángulo Adentro en los primeros Cien Domina por dos cuerpos Para el segundo Pisa Flores En pelea con Josuanay Cuando van a los primeros 200 metros Triángulo Se despega con casi Cuatro cuerpos Para el segundo Pisa Flores En el tercero a dos Queda Josuanay Mientras tanto A seis En la cuarta posición Adentro Está corriendo El ejemplar Antelmo R Más atrás Cristal Negro Con Puerto Rico Sensation Cuando van A los 1200 metros Solamente Medio cuerpo Al frente Triángulo Le ataca Adentro Pisa Flores Así entran en la recta Lejana Vuelve a despegar Un cuerpo Triángulo Pisa Flores Al segundo A seis En el tercero Josuanay A siete En la cuarta Posición Antelmo R A uno En el quinto Está el ejemplar Puerto Rico Sensation Y últimas tres Cristal Negro Cuando van Al poste De los 800 Triángulo Vuelve a despegarse Con dos y medio Para el segundo Pisa Flores A seis En el tercero Josuanay A siete En el cuarto Se mantiene Antelmo R Van al poste De los 600 Y Triángulo Se despega Con cinco cuerpos Para el segundo Pisa Flores A cuatro En el tercero Adelanta ahora El ejemplar Josuanay Pasan los 500 Sigue Triángulo Dominando por cuatro Se está abriendo Bastante el ejemplar Pisa Flores Que sigue segundo En el tercero A tres Trata de descontar Josuanay Entrando en la recta Final Triángulo Sigue dominando Por tres cuerpos Pisa Flores Al segundo En el tercero Josuanay Cuando faltan 175 Se mantiene Triángulo Con cuatro cuerpos Para el segundo Pisa Flores En el tercero Vienen adelantando Muchos Puerto Rico Sensation Y Cristal Negro Pero Triángulo Se mantiene Por cuatro Por tres cuerpos Y así ganó Para el segundo Se sostuvo El ejemplar Pisa Flores Llegan terceros Parejos Ahí El tres Antelmo R Y también está de lleno Cristal Negro Más atrás Josuanay Con Puerto Rico Sensation Último Así están En carrera Lucha fuerte Lady Berkley Domina por el pescuezo En los primeros 100 metros Le está atacando A la parte de adentro Seductora Muy cerca A la parte de afuera De ella Está El ejemplar Melosa En los 1100 metros Sigue dominando Lady Berkley Por tres cuartos De cuerpo Ahora Para el segundo lugar Se coloca Plain Vermota Cabeza Melosa En el tercero Al medio En el cuarto Adelanta Adentro Rincona Muy cerca De ella Solo el pescuezo Barrio Paloma Sigue Lady Berkley Dominando Cuando van Al poste De los 700 Lady Berkley Tres cuartos De cuerpo De cuerpo En la delantera Para el segundo lugar Plain Vermota A uno En el tercero Luchan Rincona Y Melosa Afuera Están faltando Ahora 500 Para el final Sigue Lady Berkley Con medio cuerpo Al frente Plain Vermota Le ataca adentro En el segundo lugar Entrando En la recta final Sigue Lady Berkley Dominando por medio cuerpo Plain Vermota Insiste adentro En el segundo Y se emparejan Aquí en los 200 metros finales Plain Vermota Domina por cabeza Lady Berkley Vuelve a la carga Aquí en los 100 metros finales Plain Vermota Media cabeza Al frente Lady Berkley Se empareja Domina Lady Berkley Por cabeza Ganó Por pescuezo Segundo Plain Vermota Para el tercero Isabel Slough El cuarto Es de Gold Dancing El resto atrás Con seductora En el último lugar Bueno Lady Berkley Sabíamos que esta era La enemiga principal De Isabel Luz Porque Es su última milla Peleó con todo el mundo Con parciales Bien duros Y esta Hoy Se puso en 24 Están en carrera Al fondo Afuera Domina y despega Tres cuerpos En los primeros 100 metros Para el segundo lugar Hay una lucha Muy grande En esa batalla Están Y van Eze A la parte de afuera De este Taino Ruler Más afuera Kiku Tonel En el poste De los 1000 metros El fondo Cuatro cuerpos Y medio En la delantera Kiku Tonel Afuera Pasando al segundo lugar A uno Taino Ruler Al tercero A medio En el cuarto Y van Eze Al pescuezo En el quinto Adelanta Afuera Techo De cristal Están Acercándose Ahora Al poste De los 700 El fondo Cuatro cuerpos En la delantera Kiku Tonel Para el segundo lugar A un cuerpo En el tercero Está atacando Afuera Techo de cristal Junto con El misionero También en esa lucha O solo mío Están acercándose Ahora al poste De los 400 El misionero A la parte de adentro Ataca Y pasa A la delantera En el fondo Se despistó Malamente Perdiendo Toda oportunidad Entrando en la recta El misionero Se despide Al frente Con cinco cuerpos O solo mío Para el segundo lugar Juan Diego Afuera Pasando al tercero Aquí en los 125 Finales El misionero Galopando En la delantera Va a dominar Ampliamente El misionero Está ganando Por diez El segundo De Juan Diego Tercero Quedó O solo mío El cuarto lugar Para el forajido Finalmente El último Para Ivanece Esta cuarta prueba Son seis En 1400 metros Allá en movimiento Motiaele Siguen tratando De controlar En su jaula Motiaele Finalmente Finalmente Abren Las compuertas Y Están en carrera Motiaele A la delantera Los primeros Cien metros Se despega Con dos cuerpos Freijos Para el segundo lugar A uno y medio Hijo del cielo En el tercero Uno y medio En el cuarto Don Wilfred Más atrás A Rona Wayboy El último Es de El entrenador Se acercan Ahora Al poste De los mil metros Motiaele Se despide Al frente Con seis cuerpos Freijos Para el segundo lugar A uno Hijo del cielo En el tercero A medio En el cuarto Don Wilfred A uno En la quinta posición Sigue Rona Wayboy Último A unos tres cuerpos El entrenador Se acercan A los 700 Y Motiaele Siete cuerpos Al menos En la delantera Cuando van al poste De los 600 Motiaele Con siete cuerpos La lucha Es fuerte Para el segundo lugar Entre Freijos Hijo del cielo A tres cuerpos En la cuarta posición Rona Wayboy Luego Don Wilfred Con el entrenador Último Entrando en la recta final Motiaele Domina por tres cuerpos Hijo del cielo Hijo del cielo Para el segundo lugar A uno En el tercero Ataca Afuera Freijos Con Rona Wayboy Aquí en los 150 Finales Hijo del cielo Pasa la delantera Por cabeza Para el segundo Rona Wayboy Ataca Fuera Y se empareja Aquí en los 50 Rona Wayboy Domina por cabeza Rona Wayboy Ganó por tres cuartos De cuerpo Segundo Hijo del cielo Para el tercero Lucha Night Freijos Y Don Wilfred Más atrás El entrenador Y último Los participantes De este sexto evento Parecen estar listos Y ya abren Las compuertas Y están en carrera Final y Jules Al centro Adentro I'm being counter F A la parte de afuera El ejemplar Shine Todos luchando La delantera Los primeros 250 metros Shine Domina por el pescueso Para el segundo Final y Jules A cabeza I'm being counter F En el tercero A medio Jet Flight Adelanta fuera Desde el cuarto lugar A medio En el quinto Team Pan En pelea Con Broadway Reese Sigue la lucha En el poste De los 800 Shine Domina por solo La cabeza Jet Flight Le ataca La parte de afuera I'm being counter F Y finally Jules Lo hacen junto A la valla Interior En el poste De los 600 I'm being counter F A la delantera Por el pescueso Finally Jules Para el segundo lugar A medio Quedan luchando El tercero Jet Flight Y el ejemplar Shine Faltando 400 metros Para el final I'm being counter F Cuerpo y medio Al frente Finally Jules Y Jet Flight En fuerte En fuerte lucha Por el segundo lugar Faltando 250 Para el final Jet Flight Viene con fuerza La parte de afuera Y está pasando A la delantera Aquí en los 125 metros Metro finales Jet Flight Jet Flight se despega Con 34 cuerpos En los 50 finales No hay duda Del triunfo Va a ganar fácil Jet Flight Por unos 5 cuerpos Lights of Home Aquí en los metros Finales Le quitó El segundo lugar A in being counter F Cuarto Quedó Broadway Y Riz El resto Atraco Un Real Madrid El costado De la baranda Derecha De su jaula Y no ha permitido Montar a Bisonó Tratan de llevarlo Hacia el centro Ahí de su jaula Finalmente Puede Montar Bisonó Todo listo Esperamos Por la salida Ella abre Las compuertas Y están en carrera Polishman a la delantera Los primeros 100 metros Medio cuerpo Sobre Divac Que adentro Está en el segundo lugar A uno y medio En el tercero Super Cherokee Cuerpo Y cuarto En la cuarta posición Están en lucha Frontier Dog Colway También en esa batalla El delegado En mitad de la primera curva Sigue dominando Polishman Con dos cuerpos Super Cherokee Afuera Pasa al segundo Con pescuezo Sobre Divac Que queda tercero A un cuerpo El delegado En la cuarta posición A cabeza En el quinto Afuera Está Colway Están acercándose Ahora al poste De los mil metros Sigue dominando Polishman Solo tres cuartos De cuerpo Su ventaja Super Cherokee Le taca afuera En el segundo A cuerpo Y cuarto Adelanta nuevamente A Divac Adentro En el tercero Un cuerpo Más atrás El delegado En la cuarta posición A cuerpo Y medio Está el ejemplar Colway En la quinta Posición Acercándose Al poste De los seiscientos Super Cherokee Medio cuerpo En la delantera Polishman Para el segundo A pescuezo En el tercero Divac A cabeza En el cuarto Ataca afuera El delegado Faltando Faltando a cuatrocientos Metros Para el final Divac Se está emparejando Con Super Cherokee A un cuerpo Quedan luchando El tercero El delegado Afuera Y adentro Polishman Faltando Doscientos Cincuenta Para el final Divac Domina por medio Cuerpo Super Cherokee Vuelve a la carga A la parte de afuera Y se coloca A la cabeza A solo medio Cuerpo El delegado En el tercero Aquí en los cincuenta Divac Cabeza en la delantera Ataca Super Cherokee Divac Se despega con el pescuezo Para ganar el segundo Super Cherokee Muy cerquita En gran carrera El delegado Quedó tercero El resto atrás Con los ejemplares Frontier Doc Y Granson Gape En las últimas Dos posiciones Domina por Más o menos Tres cuartos De cuerpos Afuera Constitution USA Y en el segundo lugar A un cuerpo En el tercero Está corriendo Victoria Sly A unos dos cuerpos De la líder Están en la mitad De la primera curva Y Classic Habit Sigue dominando Veintiséis Cincuenta y cinco Paso bastante cómodo Para este primer cuarto De milla Con Constitution USA A tres cuartos De cuerpo Detrás de ella En el segundo lugar Uno y medio Más atrás Victoria Sly Sigue tercera Y última Están haciendo su entrada En la recta del frente Y Classic Habit Un tanto despegada De la baranda interior Corriendo por un cuarto Quinto carril Mantiene la delantera En los mil metros Por medio cuerpo Constitution USA En el segundo lugar A unos dos cuerpos Y medio En el tercero Buscando el claro Allá La llegó a Victoria Sly Van a pasar el poste De los ochocientos metros Cincuenta y uno Cincuenta y dos La media milla Y sigue Classic Habit De líder por un cuerpo Constitution USA Esperando el momento Para echar el resto Desde el segundo lugar A unos tres cuerpos detrás Victoria Sly Mantiene el tercero Y último Ya por la parte de afuera Pasando los seiscientos Van a los quinientos finales Y sigue dominando Classic Habit Por medio cuerpo Constitution USA Vuelve a presionar Afuera fuerte Desde el segundo lugar A dos cuerpos Victoria Sly Trata de acercarse Afuera en el tercero En los cuatrocientos finales Sigue Classic Habit Al frente por el pescuezo Constitution USA Insiste afuera Más afuera Adelanta Y moviéndose con fuerza Victoria Sly Entrando aquí en lo derecho Classic Habit Medio cuerpo al frente Victoria Sly Al acecho A centro de pista En los doscientos finales Victoria Sly Está dominando Y comienza a desligarse En los últimos cien Classic Habit Al segundo Constitution USA Y al tercero Aquí al final Victoria Sly Firme Cuerpo y medio Al ganar para el segundo Classic Habit Tercera y última Constitution USA Y ya abren Las compuertas Así están en cara Destructor A la delantera En los primeros cien metros Se despega ya con dos cuerpos Para el segundo lugar Lucha Sneaky Naguabo Y afuera Don Moncho Cuarto a cuerpo y medio Sony Junior El último A par de cuerpos De Que linda En la primera curva Destructor Domina por cinco cuerpos Para la segunda posición Sigue la lucha Entre Sneaky Naguabo Y Don Moncho A cuerpo y medio En el cuarto Sigue Sony Junior Y última A medio cuerpo Que linda Entrando En la recta lejana Destructor Cuatro cuerpos Dos en la delantera Don Moncho Al segundo lugar A cuerpo y medio En el tercero Se ha quedado ahora Sneaky Naguabo Dos más atrás Sony Junior Y última A unos tres cuerpos Se aleja Que linda En los mil metros Destructor Domina ahora Por tres cuerpos Y medio Don Moncho Al segundo Dos y medio En el tercero Sneaky Naguabo A uno En el cuarto Sony Junior Faltando Setecientos metros Para el final Destructor Domina por tres cuerpos Don Moncho Al segundo A dos Sneaky Naguabo En el tercero Al pescuezo En el cuarto Adelanta Sony Junior Faltando Quinientos metros Para el final Destructor Sigue dominando Por tres cuerpos Lucha grande Para el segundo Sony Junior Dominando por cabezas Sneaky Naguabo Al pescuezo Cuarto afuera Se ha quedado ahora Don Moncho Faltando Doscientos cincuenta Para el final Destructor Dominando por solamente Un cuerpo Sony Junior Ataca adentro En el segundo Destructor Se despega nuevamente Con dos cuerpos Aquí en los setenta y cinco Finales Destructor Se despega con tres Y ya tiene la carrera Ganó por tres Y medio Para el segundo Sony Junior Bien cerca Don Moncho Tercero Cuarto Sneaky Naguabo Y el último De que linda Ya lo está haciendo Todo listo Y ya Abren las compuertas Y están en carrera El Malandra Dominando en los primeros Cien metros Medio cuerpo Sobre Replantation Que adentro Está en el segundo Lugar A cuerpo y medio En la velantera Replantation Replantation Atacando con fuerza Afuera Afuera Por cabeza En la tercera En la tercera posición La carrera Va a seguir A un ritmo Lentísimo Los próximos Cuatrocientos metros Llego a colocar A medio Cuerpo Ahí mi pequeño Dilan Pero Doctor Rosario Se le va a despegar Otra vez Los ochocientos Los van a pasar En Cincuenta y uno Treinta y nueve Muy cómodo También Se despega Ahora con cuerpo Y medio Doctor Rosario Hydra Boy Comienza a adelantar Afuera Y ya le está dando Alcance A mi pequeño Dilan Doctor Rosario Con unos dos Cuerpos y medio Cuando Hydra Boy Pasaba al segundo Mi pequeño Dilan Está siendo forzado Al máximo Y aun así Los otros dos Se les están despegando Cuerpo y medio Doctor Rosario En los cuatrocientos Finales Hydra Boy Seguía descontando Ya se coloca A medio cuerpo A Hydra Boy Ya en los primeros Veinticinco metros De la recta Pero Hydra Boy Va a seguir Hacia afuera Ahí Doctor Rosario Se pista un poco Y se van a seguir Separando En ese ángulo Parecía que Doctor Rosario Iba por un cuerpo Al frente Nada de eso Hydra Boy Va dominando A la parte de afuera Y se impone Por de pescuezo A medio cuerpo De ventaja Yo diría que Más pescuezo Estos dos caballos La diferencia Siguen entrando Los de la quinta Vamos con Norman Efectivamente Entrando ya Los participantes Ahí se acerca Cherokee Pepe Entrando Cherokee Pepe Parece estar Todo listo Fue retirado Aquí el ejemplar El policía Y ya abren Las compuertas Y están en carrera Cherokee Pepe Tratando de irse En los primeros 100 metros De carrera Es dominado Por el ejemplar Don Mijin Que domina Por solo cabezas Ahora adentro Legionario Y el karate Y el karateko Pasan a luchar La delantera En los 1100 metros El karateko Domina por el pescuezo Para el segundo lugar Legionario A dos y medio En el tercero Don Mijin A uno en el cuarto Están luchando Los ejemplares El juanadino Y Cherokee Pepe Están acercándose Al poste De los 800 Lucha por la delantera Legionario Pasa ahora Por pescuezo El karateko Al segundo A uno Avanzan A la parte De afuera Juntos El juanadino Y Cherokee Pepe Y ya están luchando Con legionario Y ya le están dominando En el poste De los 500 El juanadino Cabeza al frente Cherokee Pepe Al segundo lugar A cuerpo y medio Comienza a alejarse En el tercero El ejemplar Legionario Entrando en la recta final Cherokee Pepe Adentro Pasa por pescuezo A la delantera El juanadino Al segundo lugar Aquí en los 200 metros finales Cherokee Pepe Se despega Con dos cuerpos y medio El juanadino Para el segundo lugar No puede hacer nada Aquí en los 50 finales Cherokee Pepe Despega cuatro cuerpos Y así ganó segundo El juanadino Para el tercer Don Millín El cuarto De Don Vicente Más atrás Legionario Y último quedó El Karateko Esperamos por la salida Y ya abren Las compuertas Así están en carrera De inmediato A la delantera Viento Recio Los primeros 100 metros Despega dos cuerpos y medio Gabrielito Adentro Y Thunderlight Afuera Lucha en el segundo Muy cerca Y uniéndose ahora La lucha Príncipe Dominando ahora Por solo un cuerpo Viento Recio Príncipe Para el segundo Ataca adentro A uno en el tercero Se ha quedado Gabrielito Dos más atrás Thunderlight Cuarto a uno En el quinto Está el buitro Y último Solo el pescuezo Anything for love Se despega nuevamente Entrando en la recta lejana Viento Recio Tres cuerpos y medio Al frente Gabrielito Vuelve al segundo Al pescuezo En el tercero Príncipe Acabeza en el cuarto Adelanta Afuera Thunderlight Están faltando 900 para el final Viento Recio Dominando por tres cuerpos Para el segundo Afuera Thunderlight Al pescuezo Gabrielito En el tercero A medio En el cuarto Adentro Príncipe Tres más atrás Lucha en la quinta posición Los ejemplares El buite Adentro Y Anything for love A la parte de afuera Cuando van al poste De los 500 Thunderlight Ataca afuera Y domina por el pescuezo Viento Recio Para el segundo A cinco Gabrielito En el tercero Al entrar De la recta final Thunderlight Medio cuerpo En la velantera Para el segundo lugar Viento Recio A cinco Gabrielito No avanza Desde el tercero Aquí en los 200 metros finales Thunderlight Sigue dominando Ahora por tres cuartos De cuerpo Viento Recio Para el segundo En los 100 metros Finales Thunderlight Se despega Y en forma decisiva Va a ganar fácil Por cuatro cuerpos Thunderlight Segundo Viento Recio Tercero Gabrielito Luego Príncipe Anything for love Y en último Participantes Aquí las seis De este evento Final La bandera Está en alto Una milla Y un 16 La distancia Ya abren Las compuertas Y están en cara Miscaguas Dominando aquí ya En los primeros 100 metros Despega Tres cuartos De cuerpo La réplica Para el segundo lugar A dos En el tercero Queda No de Patricia Cuatro más atrás Están luchando La cuarta posición Niki Linda Y Celedonia R Última A unos siete cuerpos Se ha quedado Se ha quedado Chiquitina En mitad De la primera curva Sigue dominando Ahora por dos cuerpos Miscaguas La réplica Al segundo lugar A unos ocho cuerpos En el tercero Niki Linda A medio En la cuarta posición Queda No de Patricia Cuatro más atrás Celedonia R Y cuatro más atrás Chiquitina Que sigue En el último lugar En los mil metros Miscaguas Dominando Aún por dos cuerpos La réplica Al segundo lugar A seis Se lucha en el tercero A no de Patricia Y Niki Linda Cinco más atrás En el quinto Celedonia R Que domina Por par de cuerpos A Chiquitina Miscaguas En los setecientos metros Finales Sigue dominando Cuerpo y medio Su ventaja La réplica Al segundo A cuatro A no de Patricia Al tercero Al pescuezo En el cuarto Niki Linda Faltando quinientos Para el final Sigue dominando Miscaguas Solo un cuerpo Ahora la réplica Le ataca Afuera En el segundo lugar A dos Para el tercero Avanzan Adentro Niki Linda Y a la parte de afuera No de Patricia Y quinta Adentro También avanzando Chiquitina Faltando Doscientos cincuenta Para el final Sigue dominando Miscaguas Con cuerpo y medio La réplica Al segundo A medio En el tercero Niki Linda Aquí en los cien metros Finales Miscaguas Se despega Con tres cuerpos Para el segundo Se sostiene la réplica Miscaguas Ganó por dos cuerpos Segundo La réplica Tercero Quedó Niki Linda Luego no de Patricia Ceredonia R Y última Chiquitina Una prueba De inmediato Abren las compuertas Y están en carrera A la parte de adentro Doña Concha Dominando En los primeros Ciento setenta y cinco metros Medio Cuerpo de ventaja Para el segundo lugar Express Forum Al pescuezo En el tercero En el tercero Está Luciérnaga Dos más atrás Se coloca en el cuarto lugar Autónoma Más atrás Quedan Play for Sunshine Y Natalia Spirit En las últimas dos posiciones Se acercan al poste De los ochocientos Doña Concha Despega cuerpo Y cuarto Luciérnaga Y Express Forum En fuerte lucha Por el segundo lugar A dos Autónoma Sale afuera Desde la cuarta posición Van al poste De los seiscientos Doña Concha Dominando por un cuerpo Luciérnaga Para el segundo El pescuezo Express Forum A uno en el cuarto Autónoma Cuatro más atrás Play for Sunshine Y última dos Junto a la valla interior Adelanta Natalia Spirit Entrando en la recta final Doña Concha El pescuezo En la delantera Luciérnaga Ataca afuera En el segundo A solo un cuerpo Autónoma En el tercero Faltando Ciento setenta y cinco Para el final La lucha es grande Doña Concha Dentro por cabeza Luciérnaga Ataca afuera Más afuera Lo está haciendo Play for Sunshine Doña Concha Se defiende Al frente Ganó Por tres cuartos De cuerpo Segundo Play for Sunshine Tercero Luciérnaga Cuarto Autónoma Más atrás Express Forum Y el último De Natalia Spirit Parece estar todo listo Allá en la milla Y un 16 Y ya abren Las compuertas Y están en carrera Adentro Luz A Dominando en los primeros Cien metros Despega un cuerpo Diana Mercedes Afuera para el segundo lugar A uno Paola Inés Queda en el tercero Medio Más atrás En la cuarta posición Leyenda Inés La primera curva Sigue dominando la carrera Luz A Con un cuerpo Diana Mercedes A la parte de afuera En el segundo lugar A medio En el tercero Leyenda Inés A cabeza En el cuarto Paola Inés Dos cuerpos Más atrás Queda en el quinto lugar Star Tester Y última A unos tres cuerpos A avalancha Se acercan Al poste De los mil metros Y Luz A Domina por tres cuartos De cuerpos Diana Mercedes Sigue atacándola Afuera En el segundo El pescuezo Paola Inés Avanza adentro En el tercero Dos más atrás Están luchando Star Tester Y adentro Leyenda Inés Último A unos seis cuerpos Se está sosteniendo A avalancha En el poste De los 700 Junto a la valla Interior Paola Inés Se empareja En la lucha Por la delantera Para el tercer lugar Ataca afuera Star Tester Junto con Diana Mercedes Están faltando 450 metros Para el final La lucha es tremenda Star Tester Afuera Domina por cabeza Paola Inés Al segundo A cabeza Luz A En el tercero A dos En el cuarto Queda Diana Mercedes Están faltando 250 Para el final Star Tester Domina por tres cuartos De cuerpos Para el segundo Se mantiene Paola Inés Aquí en los 125 Finales Sigue dominando Star Tester Por cuerpo Y cuarto Paola Inés Para el segundo Star Tester Está ganando por uno Para el segundo Se sostuvo Paola Inés Tercero Diana Mercedes El cuarto Lugar es de Avalancha El juego Luz A Y el último De Legend Aina Siete por cinco Doctor Gutiérrez Como el segundo Candidato Dominando Entre ellos Ampliamente La banca De primera Entró Blue Bandit Cuadrando Todos La bandera Este en alto Cuadrando Allá Todos Los participantes Y ya Abren Las Compuertas Y Están En carer El Gambo M Dominando En los primeros Cien metros Se despega Con dos cuerpos Para la segunda Posición Se coloca Karatecas Winner Cabeza En el tercero Luchan A la parte De afuera Cardenalito Y Blue Bandit Cuarto A uno Quinto A uno Queda El Ebro Pasan Los ocho Van a los Setecientos Finales El Gambo M Cuerpo Y cuarto En la delantera Para el segundo Lugar Blue Bandit A uno Karatecas Winner Al tercero A uno En el cuarto Cardenalito Están Faltando 500 metros Para el final El Gambo M Domina por solo El pescuezo Blue Bandit Atacando Afuera En el segundo A tres Karatecas Winner Adentro En el tercero Entrando En la recta Final Blue Bandit A la parte De afuera Ataca Y domina Por cabeza El Gambo M Para el segundo Lugar A unos Cinco Cuerpos Para el tercero Se está colocando Doctor Gutiérrez Aquí en los Cien metros Finales Blue Bandit Despega Medio cuerpo El Gambo M Vuelve la carga Aquí en los Veinticinco Blue Bandit Por cabeza A ir Por el Hociquito Por el Hociquito A mi entender Blue Bandit Porque el Gambo M En esos últimos Diez metros Se acercó Bien peligrosamente Y es bien cerrado El final Aquí en Setarse Ahora rápidamente Este grupo De tres añeras Nativas Reclamo De cinco mil Dólares Siguen entrando Todavía está Fuera Reina Nativa Seguimos esperando Por ella Ahí se acerca También También está Afuera Grey Shelling Que es la Gran favorita Esta Sin jinete Ahí está Entrando Reina Nativa Así que Solo falta Grey Shelling Siguen Trabajando Con ella Abander Está en alto Cuadrando Con excepción De Grey Shelling Que está Cuatro por cinco De favorita Aquí la número dos Niña de Bubao Se mantiene De segundo Candidato Pagando Nueve por cinco Trabajando Trabajando Con Grey Shelling Y se acerca Y entró Grey Shelling Falta que monte Su jinete José Luis Cruz Cuadrando Todas las Participantes Aquí en la quinta Todo listo Ahora Esperamos Por la salida Y ya Abren Las Compuertas Y Están En carrera Matita Afuera Dominando En los primeros Cien metros Despega Cuerpo Y medio Para el segundo Lugar Quedan Luchando Niña De Bubao Y Mimi Lourdes Están En el poste De los Novecientos Y Matita Despega Tres cuerpos Para el segundo Lugar Mimi Lourdes A uno En el tercero Niña De Bubao A medio En el cuarto Adelanta Grey Shelling Pasan Los siete Van a los Seiscientos Finales Matita Dos cuerpos Y medio Al frente Mimi Lourdes Para el segundo Lugar A cuatro Niña De Bubao Al tercero A uno Y medio En el cuarto Sigue Grey Shelling Están Acercándose Ahora Al poste De los Cuatrocientos Matita Dominando Por tres Cuerpos Mimi Lourdes Para el segundo A cinco En el tercero Niña De Bubao Entrando En la Recta Final Matita Sigue Dominando Por tres Cuerpos Para el segundo Mimi Lourdes El resto Está lejísimo Aquí en los 125 metros Finales Matita Despega Cuatro Cinco Cuerpos 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 Fácil Aquí en los 50 Con el Triunfo Asegurado Matita Ganó Por cuatro Y medio Segundo Mimi Lourdes Para el tercero Vivianette Cuarto Quedó Rebeca Los participantes Allá en los 1300 metros Esperamos Esperamos Por la salida Siguen todos cuadrando La bandera Se mantiene En alto Y ya Abren Las Compuertas Y Están En carrera Damas OS Afuera Domina En los Primeros Cien metros Despega Un cuerpo One For Summit Para el Segundo A uno Y medio Anamuy Adentro Padre Luis Quedan Luchando El tercero Se acercan Al poste De los Mil Metros Damas OS Domina Por el Pescuezo Juan For Sammy Al segundo Lugar A tres Cuartos De cuerpo En el Tercero Padre Luis Al Pescuezo Anamuy En el Cuarto Lugar Seis Más Atrás En el Quinto Antelmo R Que domina Por solamente Un cuerpo De Perfect Coach Pasan Los Siete Van A los 600 Metros Finales Y Sigue Dominando Damas OS Las Ventajas Del Pescuezo Sobre Padre Luis A medio Afuera Anamuy Pasa Al tercero A uno En el Cuarto Se ha Quedado Juan For Sammy En los 400 Metros Finales Damas OS Sigue Dominando Por medio Cuerpo Padre Luis Le ataca Adentro A medio Afuera En el Tercero Ataca Anamuy Damas OS Se mantiene Por un Cuerpo Al frente Aquí En los 200 Finales Sigue Damas OS Por uno Padre Luis Mantiene En el Segundo Anamuy Se aleja En el Tercero Aquí En los 50 Finales Damas OS Cuerpo Y medio Juan For Sammy Corre Mucho Afuera Damas OS Se sostuvo Por medio Cuerpo Para el Segundo One For Summit Tercero Quedó Padre Luis Luego Anamuy Con Antel Moher Y último De Perfect Code En carrera Salió Último El Providente Mientras Tanto Los Primeros 100 Metros A luchar La Delantera Conan Adentro Y el Sonero A la Parte De Afuera En la Primera Curva Están Parejos Conan Y el Sonero A unos Tres Cuerpos Y Medio A Cuarto Don Tim En la Tercera Posición A Dos En el Cuarto De Native Speed Que Domina Por Un Cuerpo A My Great Stream Último A Unos Tres Cuerpos Se Ha Quedado El Providente Entrando En La Recta Lejana Conan Medio Cuerpo En La Delantera Para El Segundo El Sonero A Tres Y Medio Don Tim En El Tercero A Tres Y Medio En El Cuarto Lugares De Native Speed Que Domina Por Tres Cuerpos A My Great Dream Último Acercándose Ahora A Solamente Cuerpo Y Medio El Providente Están Acercándose Al Poste De Los 800 Conan Sigue Dominando Con Cuerpo Y Cuarto Para La Segunda Posición El Sonero A Medio Tim En El Tercero A Uno En El Cuarto Avanzan Juntos De Native Speed Y My Great Dream Están Ahora En Los 600 Sigue Dominando Conan Cuerpo Y Medio Su Ventaja Para El Segundo Lugar La Lucha Es Tremenda Está Bien Afuera My Great Dream Con The Native Speed Luego Don Tim Y Adentro El Sonero Entrando En La Recta Final Conan Se Mantiene En La Delantera Con Tres Cuartos De Cuerpos Ataca Adentro El Sonero Afuera De Native Speed Están Faltando 200 Para El Final Conan Se Despega Ahora Con Cuerpo Y Medio De Native Speed Para El Segundo Vuelve La Carga Aquí En Los 100 Metros Finales Conan Solo Medio Cuerpo En La Delantera De Native Speed Ataca Afuera Conan Por El Pecuezo Están Llegando A la Meta Por Cabeza Conan Segundo De Native Speed Muy Cerca Adentro En El Tercero El Providente El Resto Atrás Con El Cabe Primera También Domina La Segunda Aunque Mucho Más Erradamente En Ambas Bancas La Sistina La Número 10 Es El Segundo Candidato Pagando 3 Por Uno En La De Primera La Sistina Montó Finalmente Jiménez Todo Listo Esperamos Por La Salida Siguen Todas Cuadrando Y Ya Abren Las Compuertas Y Están En Carrera Limar Izguera Adentro A la Parte De Afuera Agua Marina Luchan Agua Marina Domina Por Medio Cuerpo En Los Primeros 200 Metros Limar Izguer Para El Segundo Lugar A Uno Viajani Adentro En El Tercero Doblando La Primera Curva Limar Izguer A La Delantera Por Tres Cuartos De Cuerpo Uno Ahora Para El Segundo Lugar Agua Marina A Dos Cuerpos Viajani Al Tercero A Uno Y Medio En El Cuarto Lugar Están Luchando Doña Pilar De Joyce Entrando En La Recta Lejana Limar Izguer Domina Por Medio Cuerpo Agua Marina Presionando Afuera En El Segundo A Tres Viajani En El Tercero A Tres Para El Cuarto Lugar Están Luchando De Joyce Doña Pilar Y A La Parte De Afuera La Asistina Están Faltando 800 Para El Final Limar Izguer Sigue Dominando Con Medio Cuerpo Agua Marina Para El Segundo Lugar A Tres Viajani En El Tercero A Uno En El Cuarto De Joyce Están Faltando Ahora 600 Para El Final Sigue Dominando Limar Izguer Que Despega Ahora Cuerpo Y Cuarto Agua Marina Al Segundo Lugar A Medio En El Tercero Adelanta La Parte De Adentro De Joyce Están Faltando Ahora 400 Para El Final Limar Izguer Dominando Por Un Cuerpo De Joyce Ataca Adentro En El Segundo Y Se Empare Han Aquí En Los 250 Finales De Joyce Pasa La Delantera Y Despega Un Cuerpo Limar Izguer Para El Segundo Lugar Aquí En Los 125 Finales Sigue Dominando De Joyce Ahora Por Dos Cuerpos Para El Segundo Limar Izguer De Joyce Se Despega Con Tres Cuerpos Ganó Por Cuatro El Segundo Lugar Para Limar Izguer Para El Tercero Agenda Escondida En Ahí Con El Ejemplar Viajan Y El Resto Atrás Con Charmin Vixen Última Finalmente Logra Estar Todo Listo Ya Son Las 2 47 Minutos Mucho Cuidado Va A Montar Alexis Feliciano